Hoy, esta sesión del Seminario Internacional Venezuela en las Luchas, como bien lo prometimos desde el 2020, iniciando esta segunda fase del Seminario, un Seminario que ha estado centrado en mirar Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, que suele ser satanizado, deformado o sencillamente invisibilizado desde el mainstream, desde la mediática internacional. Este Seminario permite tener una mirada de primera mano de lo que ocurre en Venezuela, pero además en primera persona, desde las organizaciones, movimientos, comunas, activistas que construyen día a día la Revolución Bolivariana, que hacen posible el proceso de lucha en Venezuela. Tal como lo define el nombre de este seminario, está planteado justamente desde mirar Venezuela como un proceso de lucha por la Revolución, un proceso de lucha contra la colonización, un proceso de lucha por la construcción de una sociedad alternativa. Nuevamente, por supuesto, agradecemos a todas las organizaciones que hacen parte de la programación de esta actividad. Por un lado, siempre agradecerle a nuestras compañeras de la Universidad del INAM, de la Universidad Global por la Sostenibilidad, del Centro Ecotecnológico Green Ground, pero también al Instituto Simón Bolívar, que desde Venezuela presta un importante apoyo a esta actividad. Y por supuesto, la plataforma Alba Movimientos. El día de hoy, nuestra decimotercera sesión estará centrada, tal como las publicidades lo estuvieron anunciando, en Ezequiel Zamora. La rebelión popular por la liberación que lideró Ezequiel Zamora, que recientemente conmemoraba aniversario durante este mes de febrero de su vil asesinato. Yo no voy a hacer mucho detalle, evidentemente, sobre Ezequiel Zamora. Lo único que quiero plantear como contexto para introducir esta discusión es que acá tengo conmigo este libro, que acá en Venezuela lo conocemos como el libro azul. El libro azul es un documento que se construyó en los 90 de manera colectiva en el seno de lo que conocemos como el Movimiento Revolucionario 200. El Movimiento Revolucionario 200 fue la agrupación de fuerzas civiles y militares que se aglutinaron en Venezuela para hacer una revolución, para cambiar el ritmo de Venezuela, que durante la segunda mitad del siglo XX fue gobernada por un pacto de élites, un pacto que fue coordinado de manera conjunta entre el gobierno de los Estados Unidos y las dos principales facciones de derecha en el país. Y a partir de ese proceso entonces tuvimos unas cuatro décadas de proceso de dictadura disfrazada, de democracia, y durante ese proceso se gesta el Movimiento Revolucionario 200 con Chávez, con Hugo Chávez como líder. Este documento que tenemos hoy entonces es una sistematización de las discusiones de ese movimiento y cómo entonces en un momento de crisis, al final de los 80, con la caída del muro de Berlín, la lectura que se hacía desde el Movimiento Revolucionario Venezolano es que estaba en crisis el capitalismo, estaba en crisis la hegemonía imperialista, pero también estaban en crisis los procesos de izquierda a nivel global y a nivel regional fundamentalmente. Había una pérdida de rumbo ideológico en la región y desde ahí entonces el comandante Chávez plantea la necesidad de reconstruir una base ideológica para el proceso de revolución en Venezuela. Chávez entonces plantea que en el libro rojo, en el libro azul, que las bases ideológicas de la revolución bolivariana tienen tres raíces fundamentales y esas tres raíces fundamentales las identifica en figuras emblemáticas del proceso de independencia nacional. Hace 200 años fue fundamental el rol de Simón Bolívar en Venezuela como líder, como general, como estratega, pero así también fue fundamental el rol de Simón Rodríguez, también conocido como Samuel Robinson, como maestro, como orientador, como visión teórica estratégica de la revolución. Y al mismo tiempo también fue fundamental el rol de Ezequiel Zamora como general del pueblo. Tierras y hombres libres es generalmente el eslogan con el que se identifica a Ezequiel Zamora. Yo no voy a entrar en detalles sobre Ezequiel Zamora, solo quería plantear como contexto que la revolución bolivariana, lo que ha venido ocurriendo en estos 20 años en Venezuela, sin duda tiene que ver con estas tres raíces ideológicas que han venido entonces mezclándose con lo que han sido los procesos de lucha histórica en Venezuela, en la región y a nivel mundial. Bueno, con esos elementos de contexto, entonces quiero darle la palabra a nuestro compañero, a nuestro primer ponente, al profesor Alí Ramón Rojas Olaya, él es profesor universitario de la Universidad Santa Rosa, historiador, es además también parte del sistema de formación Caracas insurgente, acá en Venezuela. Y bueno, y sin dar mayor presentación, agradeciéndole mucho, profesor, le damos la palabra. Muchas gracias Hernán por esta invitación y muchas gracias por introducir ese contexto fundamental de lo que significa Ezequiel Zamora para la revolución bolivariana. Hoy vamos a hablarles de la rebelión de Ezequiel Zamora, vigencia y guía revolucionaria. Ezequiel Zamora es junto a Simón Bolívar y Simón Rodríguez, una de las tres raíces de la revolución bolivariana. Ezequiel Zamora nace en un pueblo del actual estado Miranda, llamado Cuba, el primero de febrero de 1817, cuando Simón Rodríguez tenía 47 años y Simón Bolívar 33. Venezuela estaba arrasada por las cruentas luchas independentistas. Su padre, Alejandro Zamora, luchó con el libertador. De hecho, muere ese año 1821. Su madre es la maestra Paula Correa. Ella se encargó de organizar a las mujeres para apoyar la causa patriota. Sobre ese nacimiento, sobre ese natalicio de Ezequiel Zamora, nos dice el presidente, el comandante Hugo Chávez Frías. Ahí nació Zamora, en este espacio geográfico, en los valles del Tui, que era paso obligado de tropas, de pueblos, de viajeros y de noticias desde el centro del país hacia oriente y hacia los llanos del centro. Tenía Zamora apenas dos años cuando Bolívar lanza el discurso de angostura y cuando nace la tercera república. Creció Zamora oyendo sin duda las noticias del triunfo de la revolución. Tenía Zamora cuatro años cuando en Carabobos se concentra el ejército y el pueblo al mando del genio militar y político del libertador Simón Bolívar en mil ochocientos veintiuno que le da al pueblo la gran victoria en la batalla de Carabobos el veinticuatro de junio con el que nace políticamente Colombia. Si quieren pueden ir avanzando la lámina para ver el mapa de la república de Colombia que es la utopía concreta de Simón de Simón Bolívar y para la cual luchó también Ezequiel Zamora así como muchas la lámina a la lámina que sigue después de esa de donde estaba Chávez. Allí en esa que están viendo ahorita se ve el pueblito de Cuba más abajo de Caracas donde nace Ezequiel Zamora. La lámina que sigue, por favor. Ajá, la que viene después de esta donde está Chávez. Para tener una idea geohistórica. Ajá, este mapa que están ahí, esa es la república de Colombia creada por el libertador Simón Bolívar. Esa república nace el diecisiete de diciembre de mil ochocientos diecinueve en Angostura y es el semiente de lo que iba a ser la unión latinoamericana y caribeña. Comenzaba con la unión de Venezuela y la nueva Granada en mil ochocientos veintitrés según Equito Guayaquil. Y vean ustedes lo grande que era nuestro país. Tenía todas las costas prácticamente de Nicaragua. El Istmo era parte de nuestro país. El Esequibo era parte de nuestro país. Las Islas Galápagos. Parte de Brasil, parte de Perú. Todo ese era un país que para la época era más grande incluso que Estados Unidos. Vamos a seguir la lámina, la próxima lámina. Y nos sigue diciendo Hugo Chávez Frías. Tenía Zamora trece años recién cumplidos cuando seguramente se enteró aquel niño que habían asesinado al mariscal Sucre en Berruecos, Colombia. Y estaba a punto de cumplir catorce años cuando seguramente se enteró, como el pueblo venezolano y los jóvenes venezolanos, de la muerte de Bolívar en Santa Marta y de la traición a la revolución de independencia. Es decir, aquel niño creció entre los pobres, el pueblo, los campesinos que esperaban justicia. ¿Pueden seguir pasando la lámina, por favor, Hernán? Ajá. Esa fue la que acabamos de ver. Vamos a pasar la siguiente lámina. Muy bien, esa misma. Aquí nos sigue diciendo el presidente Hugo Chávez. Aquel niño sintió seguramente al calor de su hogar, sus contemporáneos, su pueblo del Tui y los pueblos del centro del país. Seguramente fue invadido por la esperanza, claro, la esperanza que tenía el pueblo en 1819, 1821, 1824, el triunfo de la batalla de Ayacucho, y también seguro que aquel niño fue invadido por la desesperanza. Como invadió la desesperanza al pueblo venezolano después de la muerte de Sucre y de Bolívar, y después de la fractura del sueño unitario de la República de Colombia. La próxima lámina, por favor. Ahora vamos a ver un poco, una lámina donde aparece una dama, una mujer. Esa mujer es Paula Correa. Paula Correa Rodríguez es la madre de Ezequiel Zamora. El padre de Ezequiel Zamora, como ya dijimos, Alejandro Zamora, muere en 1821. Cuatro años después, es decir, en 1825, la viuda Paula Correa se vino a Caracas con su prole. En la capital, el niño Ezequiel, de apenas ocho años, es inscrito en la escuelita de primeras letras, regentada por el maestro Vicente Méndez. Esta escuelita fue situada en lo que constituía entonces la sede o casa municipal en la actual esquina de las Mercedes. Vamos a pasar la lámina, por favor. Es importante siempre el rol que juegan las mujeres en una revolución. Históricamente, daba la sensación que la historiografía negaba o invisibilizaba la participación de las mujeres, la participación de los pueblos indígenas, la participación de los pueblos afrodescendientes en la revolución independentista. En los días previos a la batalla de Santa Inés, las fuerzas bolivarianas de Zamora se dirigen a Varinas. Eran perseguidas por Pedro Ramos, militar títere de la oligarquía que tenía en el poder al fantoche Julián Castro. En aquel bravío año, huyía en la sangre campesina la necesidad de una transformación social. Zamora planificó un ingenioso sistema de trincheras que ofrecerían una dubitativa resistencia a los soldados conservadores, a fin de hacerles creer que tendrían una fácil victoria y conducirlos a una trampa mortal en Santa Inés. Los días previos al 10 de diciembre fueron de devastación. Los enemigos de la patria saqueaban y quemaban ranchos, violaban mujeres y asesinaban hombres. A Juan Yari, viejo vaquero, viejo vaqueano, a quien llaman el mapa de Varinas, por el conocimiento que tenía geográfico de la zona, lo buscan para dar con Zamora. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vean que todas estas láminas estamos colocando siempre las figuras. dibujadas por distintos artistas del pueblo, la figura de Ezequiel Zamora, y así como portadas del libro, por ejemplo, Tiempo de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa, uno de los grandes historiadores de Venezuela, importante intelectual de la segunda mitad del siglo XX, que hizo aportes importantes a la historia insurgente. Vamos a pasar la lámina, por favor. El 10 de diciembre de 1859, Ezequiel Zamora derrota al enemigo. El método empleado por Zamora en la batalla de Santa Inés, como ya explicamos en la lámina anterior, fue la guerra de guerrillas que consistía en un ejército de campesinos. Por eso Ezequiel Zamora usa sobre su sombrero de cogollo el quepis militar. Eso es símbolo de la unión cívico-militar, que es lo que mueve a Hugo Chávez Frías en los años 90, comienza de la década de los años 90, y a Cleber Ramírez Rojas. Crear ese libro que ya mostró Hernán al comienzo, el libro azul, que es donde se explica el fundamento filosófico de praxis revolucionaria de la revolución bolivariana. Ese sombrero de cogollo y el quepis militar habla de esa unión cívico-militar. Entonces, como ya dijimos, el plan era un ingenioso sistema de trincheras que ofrecería bravía, pero efímera resistencia a los soldados conservadores. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver qué opina o qué dice ese prestigioso historiador de la victoria. La victoria es un pueblo del estado, una ciudad del estado de Aragua. En su libro, Tiempo de Ezequiel Zamora. Para Federico Brito Figueroa, Zamora era un desbrozador de caminos para hacer la revolución campesina dirigida a transformar la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra. Asimismo, podemos ver lo que dice ese gran historiador barinés, José León Tapia, en la próxima lámina, por favor, en un libro que escribió José León Tapia, llamado Por aquí pasó Zamora, un libro cuyo prólogo fue hecho por Emilio Arevalo Brash, gran historiador, profesor de Hugo Chávez. Cuando Falcón y Zamora llegaron a Barinas, el uno presidente de campaña y el otro jefe del ejército, la diferencia se acentuó. Esta lámina es importante para uno entender lo que significa el resentimiento hacia aquellos líderes, hacia aquellas personas brillantes, por inteligentes, por estrategas, por intelectuales, porque tienen luz propia. Entonces, los mediocres siempre tratan de opacar, de meterle zancadillas a esas luminarias. La diferencia se acentuó, dice José León Tapia. Zamora por un solo camino, Falcón buscando veredas. Con Zamora todo el mundo, con Falcón los encopetados. Es una forma de llamar a las personas de la alta sociedad. Zamora dando las órdenes y Falcón resentido en el fondo. Para uno entender estas figuras como Falcón, estas personas oscuras, mediocres, basta imaginarse el personaje Yago de la obra Macbeth, de William Shakespeare, para tener una idea de lo malvado, de los perversos que son este tipo de personajes. En la próxima lámina vamos a explicar un poco por qué Hugo Chávez y por qué Cleber Ramírez Rojas colocan a Zamora como raíz de la revolución. Bueno, Ezequiel Zamora es raíz de la revolución bolivariana porque para él la propiedad es un robo cuando no es consecuencia del trabajo. Sobre esto explica no es lo mismo la propiedad del marqués de Pumar que las propiedades de los guerreros de El Totumal. Para Zamora la tierra no es de nadie, es de todos en uso y costumbres. Y además, antes de la llegada de los españoles, la tierra era común como lo es el aire, el agua y el sol. Por eso debemos secuestrar los bienes de los ricos porque con ellos hacen la guerra al pueblo. Zamora es claro, Venezuela no será patrimonio de ninguna familia ni persona. Su propuesta es un país en el que no haya pobres ni ricos, ni esclavos ni dueños, ni poderosos ni desdeñados, sino hermanos que sin descender la frente se traten vis a vis de quién a quién. Para ello comandó un importante movimiento militar insurgente en contra de la élite antibolivariana que instauró en Venezuela la Cuarta República. La próxima lámina por favor fíjense todo la importancia social que tiene Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora después de cada batalla fiel al sueño bolivariano de la República de Colombia siempre les dice a sus soldados la patria os tributa el más sentido reconocimiento por el denuedo actividad y abnegación patriótica con que habéis volado al combate para rescatarla de la dictadura y elevarla al rango y dignidad de nación de primer orden que por la estabilidad prosperidad y adelantada civilización le prepara la Federación Colombiana consecuencia natural y resultado precioso de nuestros esfuerzos y sacrificios fíjense lo importante de colocar a Zamora en la en el árbol de las tres raíces Bolívar genio militar Simón Rodríguez genio político ambos de un nivel excelso uno militar uno civil pero como no se logra la independencia definitiva y un pueblo es independiente como dice Cleber Ramírez Rojas cuando tiene la capacidad de producir alimentos ciencia y dignidad es decir este bloqueo económico que Venezuela sufre en este momento es porque tenemos las materias primas pero Estados Unidos nos condicionó a ser dependientes de ellos de su tecnología de aquí sacaban el petróleo y no los y lo compramos ya en materiales ya hechos aquí abandonamos el campo y compramos la comida afuera hoy vemos la consecuencia de no tener la patria verdaderamente liberada entonces ese que el Zamora es necesario porque si Bolívar Rodríguez Sucre Mirando hubiesen concretado Zamora no tendría razón de ser Zamora existe porque es una continuidad de volver otra vez a la República de Colombia y fíjense ustedes que si vemos después al año 99 en que se crea la revolución bolivariana en que irrumpe la revolución bolivariana en forma pacífica a nivel de elección popular después uno de los grandes sueños de Hugo Chávez Frías es darle continuidad a esa República de Colombia que ya obviamente no se puede llamar República de Colombia porque ya la Nueva Granada se arrogó el nombre de República de Colombia pero Chávez lo llama la Comunidad de Estados Latinoamericanos es decir la América completa sin Estados Unidos y Canadá porque Estados Unidos y Canadá representan uno de los civilizatorios del Estado liberal burgués que no que es totalmente ajeno a la propuesta bolivariana a la doctrina bolivariana entonces vamos a pasar a la siguiente lámina por favor para ver un poco más lo que es Ezequiel Zamora y ese vínculo siempre con Bolívar fíjense que siempre estamos hablando Bolívar de Rodríguez porque son tres fundamentos de nuestras bases bolivarianas Ezequiel Zamora propone crear espacios comunales las toparquías de Rodríguez para Rodríguez era verdaderamente importante la toparquía como espacio de poder territorial las él dice en 1847 Simón Rodríguez ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía ¿por qué? porque las parroquias tenían como centro una iglesia no precisamente como como lugar para la fe sino como centro de poder entonces para Simón Rodríguez deben crear se toparquías con universidades como centro de producción de saberes donde se produzca alimento ciencia y dignidad donde estén protegidas con milicias donde haya escuelas donde haya autosustentación donde haya educación popular donde haya esa relación de hermanos de tú a tú de vis a vis como dice el sector de Zamora entonces para Zamora esas comunas esas toparquías eran para el usufructo de toda la población con la idea de promover la estructuración de una mentalidad y una praxis orientada al bien común como por ejemplo asignar cinco leguas de tierra a la redonda y por los cuatro puntos cardinales para uso común de los habitantes de cada pueblo villa o caserío sobre las medidas que tomaba Ezequiel Zamora algunas parecen más un acto de amor y de preocupación por los niños y niñas desposeídos que medidas de carácter político fíjense una de las medidas que tomaba Ezequiel Zamora que los amos del ato empotren diez vacas paridas de modo permanente en las tierras del común para suministrar diariamente y de modo gratuito una botella de leche a los hogares pobres eso hace un político eso hace un político pero un político que vele por los intereses del pueblo y no que vele por los intereses de la oligarquía y que tenga como guía la doctrina bolivariana y no la doctrina monroe vamos a ver la próxima lámina la próxima lámina por favor aquí nos estamos acercándonos ya a ese fatídico 1870 no la anterior donde dice la victoria de Santa Inés esa misma la victoria de Santa Inés significaba la tumba militar de la oligarquía el paso inmediato era el control de Caracas que estaba pensado para febrero de 1860 día de tú como la oligarquía sabe lo que lo que tiene que hacer después del triunfo de Santa Inés el 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 17 el 10 de diciembre 1859 las tropas de Ezequiel Zamora pensaban llegar a Caracas y llegar a Caracas ya era tomar el poder político de de Venezuela de allí concretar la unión con la Nueva Granada con Ecuador era un poco más más factible aunque había que luchar pero bueno César Rengifo en esa lámina que están viendo allí el fondo azul en la lámina que sigue ese que está ahí es César Rengifo uno de los grandes artistas intelectuales de la segunda década del siglo veinte en Venezuela él en su obra teatral un tal Ezequiel Zamora nos dice lo siguiente que sería de Venezuela si esa gente entra triunfante a esta ciudad pobre Caracas las hordas de Atila las doncellas y las matronas de la aristocracia caerían víctimas de esos nuevos unos estas palabras las dice el hacendado don Elisio Amérez joven brigadier descendiente de las más distinguidas familias del país en la obra teatral un tal Ezequiel Zamora que César Rengifo encarnador del espíritu nacional ambienta en el año mil ochocientos cincuenta y nueve año de la batalla de Santa Iglesia entonces fíjense ustedes vamos a pasar la siguiente lámina por favor ese que están en el fondo en el lado izquierdo ese es Ezequiel Zamora ahora vamos a esta que está allí vamos a ver a Ezequiel Zamora en el lado izquierdo y en el lado derecho vamos a ver al historiador Juan Vicente González fíjense ustedes esto el 10 de enero de mil ochocientos sesenta Ezequiel Zamora es asesinado por enemigos infiltrados Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Guzmán Blanco dan la orden la orden de matar a Ezequiel Zamora el historiador Juan Vicente González había dedicado desde la desde la hipocresía el poema exequias a Bolívar en mil ochocientos al conocer del crimen escribió bala afortunada bendita sea mil veces la mano que la dirigió es esta posición anti bolivariana anti colombiana inhumana inhumana de este importante historiador de Venezuela vamos a pasar a la siguiente lámina por favor estamos muy contentos acá en Venezuela sobre todo con la participación de tantas personas en el mundo particularmente en China y bueno y estamos yo creo que esto es importante dar a conocer lo que se está haciendo en Venezuela y conocer parte de la historia en Venezuela esto es historia insurgente esta es una historia que tiene una importancia para el presente Simón Rodríguez habla de dos tipos de hombres los vanos como Falcón como Guzmán Blanco como Paez y como el historiador González dice él que deben ser fatuos en la ocasión y las más veces arrogantes y los modestos como el que derrotó a la oligarquía en la batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859 ya que sólo el modesto es respetable porque tiene en qué fundar sus pretensiones pretende con orgullo porque sabe que ha de obrar con acierto esta especie de hombre es la que reúne de ordinario mayor número de virtudes y hace más bienes es decir para Rodríguez hay dos tipos de hombres los vanos y los modestos los malos y los buenos por eso dice el chino Víctor Valera uno de nuestros grandes poetas Zamora cabalga en el incendio y somos lo que sucede la posibilidad del porvenir vamos a la siguiente lámina en la siguiente lámina ven el el sombrero de cogollo el sombrero de cogollo es un sombrero muy popular que usan hombres y mujeres en Venezuela adentro cuna biche adentro como dice una canción de Ali Primera el legado de Ezequiel Zamora como ya hemos dicho tercera raíz de la revolución bolivariana nos enseña que si es posible derrotar a la oligarquía para gestar una sociedad comunal también nos enseña que hay dos enemigos la derecha opositora y la derecha infiltrada en nuestras filas por ahora como dijo el presidente Chávez oigamos en las voces de la red bolivariana de coros Hugo Chávez el canto con el que termina la obra de César Rengif un tal Ezequiel Zamora el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras de las nubes pierde su claridad oligarcas temblat viva la libertad vamos a la siguiente la siguiente lámina el pueblo ganó la batalla de Santa Inés pero no la guerra Zamora tenía 43 años de edad cuando fue asesinado Bolívar 47 cuando muere en Santa Marta Sucre 35 cuando es ultimado en Berruecos jóvenes todos mártires de la patria todos renacieron el domingo 6 de diciembre de 1998 98 al ganar Chávez las elecciones presidenciales y hoy son millones la próxima y con esta terminamos la próxima lámina por favor todos recibieron una bocanada de oxígeno el 6 de diciembre de 2020 cuando el pueblo recuperó la asamblea nacional ellos y Nicolás Maduro Moros nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela tienen un plan una estrategia porque como explica Simón Rodríguez en su defensa de Bolívar de 1830 la táctica de un comandante en jefe es evitar peligros y asegurar la victoria ya derrotamos a Donald Trump estamos ganando esta guerra híbrida a un alto costo una guerra híbrida que ha separado familias que ha declarado una guerra mediática contra Venezuela que ha humillado los liderazgos en Venezuela una guerra que es anti-bolivariana una guerra que es económica fronteriza jurídica paramilitar psicológica una guerra que es perversa desde todo punto de vista energética epistémica una guerra que ha afectado en lo más profundo al pueblo esta guerra en este momento estamos ganando esta guerra híbrida a un alto costo pero nosotros hoy Hernán y todo ese público que está oyendo y está viendo esta ponencia hoy podemos decir que Ezequiel Zamora vive viva la patria muchas gracias Hernán muchas gracias a todos ustedes hemos hablado de Ezequiel Zamora tierra y hombres libres muchas gracias por la atención prestada esa es la bandera de la república de colombia con la que soñó Simón bolívar y que muerto el libertador Simón bolívar es desintegrada entonces a partir de 1830 nacieron republiquetas de manera que Estados Unidos pudo activar mucho mejor su doctrina Monroy de quitarle los elementos de la tabla periódica a todo el subsuelo de estas republiquetas para ella ir creciendo y para ella ir ampliando su dominio en el mundo muchas gracias por esa completa por ese completo recorrido por la la vigencia el legado de ese quien Zamora nos han estado enviando saludos desde distintos lugares tanto desde acá de Venezuela como desde Ecuador desde Argentina desde China y bueno por supuesto hay cierta audiencia que siempre está ciertos espectadores que siempre están desde Canadá desde Estados Unidos desde la India y desde Sudáfrica entonces bueno con esto nos gustaría abrir una primera ronda de preguntas de de los y las participantes para que entonces el profesor Ali tenga la oportunidad de responder de manera directa y luego de eso entramos a la a la siguiente ponencia entonces le daría la palabra a Yadet Zizue a ver si hay qué preguntas hay por el lado del streaming chino que hasta hace un poco tenía una conexión de cerca de 1900 participantes en el caso del Zoom tenemos alrededor de 46 participantes entonces bueno Yadet tus preguntas las preguntas por el lado de China ya we have three questions the first one tenemos varias preguntas la primera usted habló del el papel de las mujeres en la revolución iniciada por Zamora podría comentarnos un poco más sobre el papel de las mujeres en la revolución la segunda pregunta es sobre los detalles de la reforma agraria emprendida por Zamora la reforma de la tierra y la tercera podría comparar la reforma de la tierra que llevó adelante Zamora y la que llevó adelante el presidente son tres presidente Chávez son tres preguntas gracias muchas gracias por esa pregunta déjame chequear un segundo Ali antes de darte la palabra a ver si tenemos otra pregunta por el lado del Zoom a ver no tenemos saludos desde Humocaro desde Valencia desde distintos lugares pero desde Caracas pero no no tenemos otra pregunta aún por el lado del Zoom así que con esas preguntas te damos la palabra compañero sí fíjense ustedes muchas gracias por esa pregunta esa pregunta feminista Hugo Chávez siempre dijo que la revolución es feminista la revolución bolivariana de hecho Venezuela es femenino Venezuela tiene nombre Venezuela la Venezuela la república bolivariana de Venezuela femenino pero históricamente se quedó invisibilizado el rol de la mujer cuando uno habla por ejemplo de la de una de las insurrecciones más importantes que se dio en Venezuela a final del siglo dieciocho en la guaira uno la historia la llama como la conspiración de cual de España José María España y Manuel cual pero en esa participación en esa conspiración que también estuvo Simón Rodríguez ahí estuvo una mujer llamada Joaquina Sánchez que fue un rol fundamental es considerada la primera bordadora de una bandera de una bandera patria en esos momentos pero también en nosotros en la gesta independentista tuvimos mujeres por ejemplo como Juana Ramírez la avanzadora una mujer de lo que es hoy el estado Monagas una mujer que dedicó su vida su vida a la lucha a la lucha por la independencia Paula Correa la la mamá de Ezequiel Zamora que fue una maestra hoy en día en el Calvario un parque que está en el centro de Caracas que se llama hoy Ezequiel Zamora la biblioteca que está allí se llama Paula Correa es decir el rol de las mujeres muchas mujeres pero extremadamente muchas mujeres tienen un rol importante en la historia hoy en día en la revolución bolivariana la organización de los comités locales de abastecimiento y producción lo que conocemos como CLAP lo que conocemos como la caja de comida con la que la revolución bolivariana trata de ayudar un poco a los sectores más desposeídos de esta guerra económica que nos tiene aplicada a Estados Unidos bueno la organización de esas de esos CLAP en el 98 97% es de mujeres es decir el rol de la participación en este momento de la mujer es de un alto vuelo la reforma agraria que implementa Ezequiel Zamora era sencillamente devolverle la tierra a los pueblos originarios es decir la tierra es de quien la trabaja ¿por qué? porque había muchos latifuntos es decir tierras ociosas que eran de dueños que no veían por ella y el pueblo el campesino más bien era esclavizado dentro de su propia tierra que él producía entonces con Ezequiel Zamora lo que se quiere es incluso darle continuidad a lo que fue el proyecto de devolución de tierras a los pueblos originarios que es la misma reforma agraria que aplicó Simón Bolívar Antonio José de Sucre y Simón Rodríguez cuando se crea la República de Bolivia en 1825 es decir devolverle la tierra a los indígenas leyes de educación popular cuando incluso hubiese una querella entre un indígena y un blanco terrateniente y había un empate la ley tenía que favorecer siempre al desposeído esas leyes del poder popular que implementan implementa Bolívar Sucre y Simón Rodríguez en Bolivia la retoma Ezequiel Zamora pero cuando retoma esto a Falcón no no le gusta aquello de devolver tierra a los indígenas porque de una u otra forma le temen al pueblo le temen al campesino le temen al ejército al pueblo hecho ejército con Hugo Chávez Hugo Chávez lo que hace es darle continuidad a esa reforma agraria de Ezequiel Zamora que era la misma reforma agraria que había implementado Bolívar Sucre y Rodríguez en Bolivia es decir es darle la tierra a los que la poseen para que haya producción porque lo importante es que haya producción y no es sencillamente quitarle la tierra al rico no si el rico quiere tener la tierra y la produce bienvenido o sea no hay ningún tipo de problema lo que si no se permite es la es decir las tierras ociosas ¿por qué? porque no puede haber tierras ociosas cuando hay hambre eso es una eso es eso no tiene sentido ético axiológico desde ningún punto de vista entonces bueno ya hemos visto entonces el rol de la mujer en la en la guerra independentista estamos celebrando este año el 24 de junio celebramos el bicentenario de la batalla de Carabobo allí las mujeres participaron pero participaron como guerreras adicionalmente eso muchas de ellas fueron las que tejieron las ropas que usaron los soldados en la en la batalla de Carabobo es decir el rol de la mujer es un rol fundamental importante chino hola Bueno, aquí todavía tenemos algunas preguntas. Voy a continuar con las preguntas. Por favor, puede dar detalles sobre cómo la Gran Colombia, por qué no pudo ser materializada? Y por qué se descompuso en pequeñas repúblicas? Y lo segundo, hay una conexión necesaria entre la reforma de la tierra para las comunidades locales y para alcanzar la Gran Colombia. Fíjense ustedes. Yo he hablado aquí de la República de Colombia. No he querido hablar de la expresión Gran Colombia. Porque realmente Bolívar siempre habló de la República de Colombia. La expresión Gran Colombia la usa la historiografía tradicional porque en 1863 la Nueva Granada toma el nombre de Colombia. Entonces, para diferenciarla de la de esta Nueva Colombia, los historiadores a la original le colocaron Gran Colombia para diferenciarla de la nueva. Pero Bolívar siempre habló de la República de Colombia porque esta palabra de Colombia es a su vez un sueño mirandista de Francisco de Miranda, quien veía a toda lo que era Hispanoamérica, lo veía como una gran república llamada Colombia, que no es lo mismo que Colombia, que es la colección de libros que tenía Francisco de Miranda. Entonces, ¿por qué se desintegra la República de Colombia? Bueno, la República de Colombia tenía uno de los ejércitos más grandes. Entonces, desde la República de Colombia se quería buscar la independencia de Puerto Rico y la independencia de Cuba. La República de Colombia, en el año 1828, la embajada de Estados Unidos en nuestra capital, en nuestra ciudad, en Bogotá, intentan planificar varios magnicidios contra el libertador Simón Bolívar. Por otra parte, en septiembre intentan también asesinar a Simón Bolívar en lo que se llama la noche septembrina. Pero, por otra parte, los banqueros en 1828 esconden el papel moneda. No se conseguía papel moneda en nuestro país. Por otra parte, los comerciantes acaparan los alimentos y crean una especulación galopante. Es decir, y adicionalmente a eso, los periódicos de la época, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, y en algunos países de Europa, crean una guerra mediática contra Simón Bolívar. Una guerra a todos. Imagínense ustedes que le decían burro, le decían dictador, le decían tirano. Lo mismo que le dicen hoy al presidente Nicolás Maduro. Y la República de Colombia significaba, nada más y nada menos, por tener a Panamá la, el vínculo marítimo de el Atlántico con el Pacífico. Es decir, nuestro país era transoceánico. Era un país que para la época era mucho más grande que Estados Unidos. Y era un país que, que tendía, la tendencia era crecer mucho más. Ya estaba Bolivia con el, con el mariscal Antonio José de Sucre. Perú estaba en el medio. Entonces, Estados Unidos, con su cónsul, en Lima, desata una campaña, una guerra mediática, una guerra política. Empiezan a sembrar cizañas, como hacía el Yago Contelo, para tratar de desmembrar el sur de Colombia, que en ese caso era Quito, Guayaquil. Es decir, Estados Unidos nunca se quedó tranquilo porque Estados Unidos veía que la doctrina bolivariana estaba triunfando. Era, iba a llegar a ser desde México. Y cuando hablamos de México es incluyendo California, Texas, todo eso era de México, hasta Argentina. Colombia, si Bolívar no muere y si no desintegran a la República de Colombia, Colombia fuese ahorita algo así como más grande que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, esto iba a ser una república de, iba a ser una confederación de toparquías, como lo dice Simón Rodríguez en 1847, en carta al coronel Anselmo Pineda. La confederación de toparquías es el mejor gobierno de lo que puede aspirar la mejor política. Es decir, nosotros desde California, Texas, hasta Argentina, hasta la Patagonia, eso iba a ser una completa confederación de toparquías. Es decir, todo lo que es la CELAC. Hoy en día, fuese una sola república, sería una gran potencia, pero no una potencia para la enajenación de los seres humanos o la explotación del hombre por el hombre. No. Era una emancipación verdadera, altruista, humana, donde los pueblos tuviesen la capacidad de emanciparse, de la autodeterminación de los pueblos, no matando indígenas como hizo Estados Unidos en el territorio de los pueblos originarios en Estados Unidos, que le mataban su ganado, le mataban los búfalos, quemaban sus huertos y los asesinaban a ellos para tratar de que sea la raza blanca, porque es un problema también de orden fenotípico, ordenón de racial, de la supremacía blanca, blanca de piel, que se creen hasta el día de hoy los amos de la humanidad. Entonces, esa república de Colombia, o como tú la llamas, Gran Colombia, que yo he explicado el por qué no la llamo así, iba a ser esa república. Entonces, por eso, se desata toda una guerra contra Bolívar, una guerra contra ese modelo, ese modelo bolivariano, ese modelo que incluso en Angostura, el 17 de diciembre, el 15 de febrero de 1819, en el discurso de Angostura, Simón Bolívar dice, ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos una parte de indios, una parte de africanos, y una parte de españoles, pero por la parte española tenemos un alto porcentaje africano, porque no olvidemos que los musulmanes, los árabes, estuvieron en el dominio de la península ibérica por 800 años, lo que era Andaluz. Es decir, que aún con esa parte española que tenemos, esa es prácticamente nuestra esencia. Cuando en Estados Unidos y en Europa se dan cuenta que este mestizaje es una propuesta, eso rompe con las teorías del racismo que empiezan a incrementarse a partir de 1819 en Europa, donde ellos dicen que la raza caucásica es la raza superior, y bueno, dicen cualquier cantidad de sandeces contra el fenotipo, porque es una sola raza, contra el fenotipo negro, marrón y de otro color. Muchas gracias por la pregunta, espero que haya satisfacción en la respuesta. Muchas gracias, Ale, por la respuesta. Fíjense, tenemos otras preguntas, entonces en la siguiente ronda, que te voy a leer inmediatamente. Por un lado nos preguntan cuál fue la fuente del concepto de asamblea como un cuerpo de gobierno en el tiempo de Bolívar. Esa es una primera pregunta. Una siguiente pregunta es, bueno, hay comentarios de agradecimiento desde distintos lugares, por la conferencia, por la palabra, desde Sudáfrica específicamente, además plantean su compromiso en la construcción de narrativas contra hegemónicas. Fíjate, también nos preguntan, bueno, hay una pregunta de análisis político, sin duda, preguntan si qué posibilidades hay de que actualmente en la Revolución Bolivariana se reedite la traición contra Zamora, que en este momento las luchas, o sea, que haya un truncamiento de una reconfiguración del latifundio, la reforma agraria, se retomen las relaciones feudales sobre el campesinado, es decir, que las causas del pueblo sean traicionadas. Esa es una pregunta. Otra, una tercera pregunta. ¿Cómo evitar que los pseudolíderes de nuestros países alcancen el poder para entregar nuestras riquezas y trunquen el desarrollo de nuestras naciones, como lo denuncia Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina? Una cuarta pregunta. Partiendo del genio militar de Bolívar y político de Rodríguez, respectivamente, ¿se podría afirmar que Zamora sintetizó la doctrina bolivariana de la unión política y militar? Nos preguntan desde Angostura, donde nació Colombia, nos dicen. Ajá, otra pregunta. Espérate un segundo. Ajá, también nos preguntan si puedes darnos alguna evaluación, una valoración sobre los alcances y las debilidades de la misión Zamora desde el 2001. A ver si tenemos una más nueva que estoy... Sí. Esas son. Así que, adelante, Alí. Mira, todas esas preguntas son vitales. Obviamente, Zamora, claro, que representa la lucha por la misma doctrina bolivariana. Ahí no hay duda. Por esa convicción de la integración latinoamericana y kerebeña. Por la comuna como tal. Fíjense que esto no solamente se va a quedar con Zamora. Fíjense que Cipriano Castro él quiere reactivar otra vez con Uribe Uribe, con Eloy Alfaro, con Celaya en Nicaragua. Quieren volver otra vez a la República de Colombia. O sea, esto es un sueño que es truncado, pero en el cual hay esperanza en que esto esto va a seguir. La primera pregunta que hiciste, Hernán, tú me la podrías repetir otra vez, por favor. Que no recuerdo ahorita. La pregunta que nos hacían era ¿dónde estaba el origen de la noción, de la idea de asamblea como cuerpo político en la época de Bolívar? ¿De dónde está en él? Bueno, fíjate tú, Hernán, eso es importante porque casualmente el 2 de marzo, este 2 de marzo que viene ahorita, la semana que viene, se cumple un año más del 2 de marzo de 1811 que es la primera asamblea constituyente de Venezuela. La primera asamblea constituyente de Latinoamérica y la segunda de América. Es decir, de esta asamblea constituyente es que se llega al 5 de julio de 1811 donde se firma el acta de la independencia. se crea en ese año la primera constitución de Venezuela pero realmente nuestra esta asamblea tiene un peso importantísimo porque ustedes me están preguntando sobre el concepto propio de asamblea en Bolívar. Esa primera asamblea todavía había personas que peleaban para devolver a Fernando séptimo al poder. Recuerden que entre 1808 y 1814 Napoleón Bonaparte invade España y Fernando séptimo está preso en Bayona en un palacio con todas sus comidas y todo pero preso no tenía poder. Ellos entregaron los Borbón y entregan el poder rapidito. Ellos son guardes naturales. Es el pueblo el que defiende el gentilicio español como lo vemos en el célebre cuadro de Francisco de Goya los fusilamientos del 2 de mayo de 1808. Entonces aquí en Venezuela hay una parte de los diputados que defienden a Fernando séptimo otros incluso defienden y quieren que se firme el acta del propio 4 de julio para hacerlo coincidir en 1776 en Estados Unidos porque no era descabellado pensar que Estados Unidos representaba un ejemplo de libertad ya que se había sacudido de las cadenas de Inglaterra. Lo que no se sabía es que Estados Unidos iba a ser una continuidad de la hegemonía del expansionismo británico en ese mundo. Entonces Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Discurso de Angostura nada más y nada menos comienza señor dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Estamos hablando compañeras y compañeros de poder popular de soberanía y en ese Discurso de Angostura él es muy claro nuestro código no es el de Washington yo creo que esto explica un poco un poco bien la la pregunta sobre la misión Zamora no solamente vamos a hablar de la misión como tal porque mira eh todas las misiones jugaron un papel fundamental hay que tener claridad en algo Chávez crea las misiones basado en la teoría de las necesidades no hay ahora en Maslow en la teoría de las necesidades de Simón Poderich que en su pirámide de las teorías de las necesidades coloca cinco que son básicas comida al hambriento vestido al desnudo posada al peregrino remedios al enfermo y alegría al triste basado en esta teoría de las necesidades Chávez crea las grandes misiones sociales y ahí vemos la gran misión vivienda Venezuela ahí vemos la misión Zamora vemos la misión Piar la misión Árbol si a todo esto nos unimos con el plan de la patria cuyo quinto objetivo histórico es salvar al planeta y a la raza humana ya que el modelo capitalista es un modelo depredador un modelo que va contra la humanidad entonces uno puede entender un poco el peso que necesita pero no hay duda que cuando uno va colocando el hilo de la historia tú te vas a dar cuenta que la lucha de la lucha que hicieron José María España y Manal Gual y Joaquina Sánchez y Simón Rodríguez es la misma lucha que años antes hizo José Leonardo Chirín en coro y si nos vamos atrás es la misma del negro Miguel de Uría y si nos vamos atrás es la misma lucha de todos los pueblos originarios y si nos vamos hacia adelante es la misma lucha independentista de Francisco de Miranda de Sucre Bolívar y es la misma lucha que después va a tener Ezequiel Zamora y es la misma lucha que después va a tener Maizanta y es la misma lucha que después va a tener Arjimiro Gabaldón Fabricio Ojeda Livia Goberner fíjense que siempre están las mujeres presentes Olga Luzardo en el Zulia y es la misma lucha que va a tener después Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 y es la misma lucha que tiene Nicolás Maduro Moros que vaya a pasar algo como lo que le hicieron a Zamora difícil porque la revolución bolivariana tiene en este momento a el presidente Nicolás Maduro como brazo político de la revolución pero tiene a un Diosdado cabello tiene un Vladimir Padrino López tiene una fuerza armada nacional bolivariana donde están pulidos y repulidos en inteligencia y en contra inteligencia para ver dónde está esa posible bala que va a traicionar a la revolución es decir nosotros tenemos ahorita una milicia bolivariana nosotros tenemos un pueblo que tiene la capacidad militar intelectual que activó los poderes creadores del pueblo para defender esta revolución de este enemigo del otro y de más allá o sea aquí hay realmente conciencia política del rol que juega la revolución bolivariana en el contexto geopolítico sabemos que Venezuela es el epicentro geopolítico del mundo en este momento sabemos que son que las ansias expansionistas que la sed insaciable de riqueza que tiene Estados Unidos que tiene la comunidad europea y que tiene su brazo armado que es la OTAN es decir la organización terrorista del Atlántico Norte sabemos que ellos desean todos los elementos de la tabla periódica que hay en nuestro subsuelo tienen todas las costas por las cuales si la obtuvieran la droga de la actual Colombia saldría mucho más fácil para Estados Unidos y así valiumizar drogar a la juventud de Estados Unidos para que no lean y para que no vayan a siempre a estar a favor de los pueblos y en contra de todas las invasiones que Estados Unidos ha hecho históricamente en el mundo con las bombas atómicas que se aplicó en Hiroshima y en Nagasaki y pare usted de conquistar gracias Ali fíjate nos piden aquí una ñapa una última pregunta que nos envían desde China porque el tema de la tierra es de mucho interés en China sin duda como lo hemos conversado en sesiones anteriores la reforma de la tierra para la reforma agraria es quizás uno de los mayores legados de la época de la revolución cultural en China entonces por esa razón te piden Ali que nos hagas un breve recorrido histórico de la reforma agraria de la reforma de la tierra acá en Venezuela déjame hacer un chequeo rápido si hay alguna otra no hay hay saludos hay saludos nuevamente de distintos lados desde los guayos de la JPSU desde Sudáfrica así que bueno con eso te damos la palabra para esta para esta última respuesta antes de darle la palabra a nuestro segundo ponente tienes que traducirle Hernán a la gente que no habla castellano que es ñapa es cierto la ñapa aquí le decimos la ñapa a lo que es una última un pedacito más que le da si yo compro un paquete de mandarinas o de campures cuando pido la ñapa es que me den un poquito más por lo que yo pagué adelante Ali mira la la reforma agraria la reforma agraria que implementa la revolución bolivariana está basada exactamente en lo que fueron las grandes luchas en primer lugar la topofilia es decir el amor que tiene la gente a su tierra porque Venezuela fue un país cuya economía fue secuestrada desde tiempos inmemoriales para que la gente en China en Argentina en otros países tengan idea de lo que significa la existencia de Venezuela data oigan este dato del año 13.000 antes de o matemáticamente hablando del año menos 13.000 porque digo esto cerca de Coro hay un parque arqueológico llamado Taima Taima donde las décadas de los años 60 el arqueólogo Cruxen catalán junto con un equipo encontraron restos de animales gigantes y uno de estos animales era un mastodonte a quien le encontraron en la pelvis una flecha clavada cuando se cuando se hizo el estudio carbono 14 para ver de qué fecha era este hecho cultural se sorprendieron con 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 lo que arrojaron con lo que arrojó el estudio era del año 13.000 antes de Cristo si nosotros analizamos nuestra historia del año 13.000 antes de Cristo y no estamos hablando de Venezuela estamos hablando de nuestra América estamos hablando de la civilización maya estamos hablando de las civilizaciones tanto azteca como indica estamos hablando del cultivo del tomate de la papa del cacao estamos hablando de las grandes edificaciones estamos hablando de lo que significó la cultura el intercambio cultural de en nuestros pueblos con clima favorable en el caso del Caribe donde prácticamente hay una hay un verano eterno donde no hay cuatro estaciones bueno así vivió vivieron estos pueblos hasta el 11 de octubre de 1492 porque al día siguiente llegó la invasión europea a decirnos o a resetearnos pareciera que esos 14.492 años fueron borrados nos resetearon el disco duro de la computadora entonces nuestra historia pareciera que nacía el 12 de octubre de 1492 en adelante fíjense que estamos hablando del 96,5% de nuestra existencia de Colón para acá solamente tenemos el 3,5% de nuestra existencia en ese 96,5% de nuestra existencia hay un apego a la tierra hay un apego a a a comunarnos es decir sembramos y el fruto de la tierra es para todos cuando cazamos con seta cazamos ese animal que cazamos no los comemos entre todos cuando pescamos esos peces son para todos y cuando alguna amiga le gusta a algún muchacho y quieren vivir juntos todos construimos su casa y así fuimos viviendo 14.492 años pero el 12 de octubre de 1492 no dijeron que esa tierra no era nuestra que ese pescado no era nuestro que esa res no era nuestra entonces encima nos explotaron nos enajenaron nos impusieron otra religión otras culturas es decir un avasallamiento contracultural ético desde todo punto de vista y por eso para los libertadores para las revolucionarias y revolucionarios es vital la tierra en 1847 Simón Rodríguez dice hablando desde el punto de vista de la topofilia es decir amor a la tierra la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo así se destruyen los privilegios provinciales ojalá cada parroquia se entiera en topofilia entonces habría confederación el gobierno más perfecto de cuanto pueda imaginar la mejor política es el modo de dar por el pie con el pie al despotismo pero esto es y dice Simón Rodríguez y esto es mil y mil veces si se instruye para que haya quien sepa y si se educa para que haya quien haga es decir el aspecto de la tierra es vital cuando Chávez no está hablando de comuna o nada no es un simple eslogan y no es sencillamente algo de moda no es una filosofía que está arraigada al 96,5% de nuestra existencia el amor a la tierra la tierra es de quien la produce fíjense que acá amigos de China no estamos diciendo que la tierra que hay que quitarle la tierra a los ricos no si los ricos tienen tierra y las producen y no explotan a los seres humanos bienvenido esos ricos a la revolución bolivariana porque necesitamos que se produzca pero lo que no necesitamos son ricos parásitos que vivan a costa del estado es decir necesitamos ricos que produzcan ricos que puedan estar alineados como están las cuatro estrellas en la bandera de China con esa con la bandera del partido comunista con la estrella del partido comunista como centro es decir la clase obrera la clase campesina la clase intelectual profesional y la clase dueña de medios de producción claro llegar a estos niveles es es importante porque tenemos que tener un apego a eso que dice Simón Rodríguez apego a la tierra por eso es que ustedes oyen tanto cuando hablan de los comuneros de las comuneras cuando hablamos de transferencia del poder a los comuneros porque entonces hay unas contradicciones entre el poder constituido y el poder constituyente el poder constituyente está reflejado en las comunas pero para nosotros es vital esta reforma agraria porque lo que se quiere es sencillamente que no haya tierras ociosas que haya tierras que produzcan porque hay hambre y no puede haber hambre es ilógico pensar que haya hambre con tierras que produzcan muchas gracias profesor Ali de este intercambio tanto por la presentación como por la respectiva respuesta fíjense con estos planteamientos que nos hace el profesor Ali vamos a darle continuidad a esta sesión con la siguiente presentación le invitamos al profe Ali para que por favor se quede hasta el cierre para que luego de la siguiente presentación entonces tengamos una fase final de preguntas respuestas comentarios nuestro siguiente ponente del día de hoy es nuestro compañero Pablo Jiménez Pablo Jiménez es economista es profesor de la universidad bolivariana específicamente coordinador del programa de economía política de la universidad bolivariana es activista y militante de la revolución bolivariana desde hace muchos años y bueno en ese sentido entonces le agradecemos que hoy complemente el análisis que ya inicia el compañero Ali pero ya de una perspectiva del análisis sobre la vigencia del legado de Ezequiel Zamora en la revolución bolivariana así que bueno le voy a dar el paso a Pablo que estamos compartiendo espacio el día de hoy buenos días por acá en Venezuela estamos compartiendo teléfono temas de conexión este bueno luego de escuchar al profesor Ali una vasta exposición sobre la vigencia del pensamiento de Zamora yo voy a hacer un poco más o me voy a referir más a elementos de contexto elementos económicos que que pudieran complementar esa importante exposición que acabamos de escuchar en ese sentido creo que voy a conectar con con la con la última parte con la parte que con la que él culminó con la última pregunta que le hicieron sobre el tema de la reforma agraria como tal en el caso venezolano en el caso suramericano en el caso de las de las colonias de las llamadas colonias suramericanas encontramos bueno que el reparto de las tierras ocurrió como resultado de 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 un proceso de conquista de un proceso en el cual la monarquía española los reyes de España asignaban la tierra por un acto básicamente de de dominación de violencia y básicamente se fueron asignando las tierras en ese sentido sin embargo en diferentes momentos hubo legislaciones de indias que intentaban proteger las tierras comunales dado el proceso que hubo de de disminución que la población indígena fue diezmada entonces hubo algunas legislaciones que pretendieron en todo caso proteger a la población indígena sin embargo para el caso venezolano en particular según lo reseñan varios historiadores ese proceso no ocurrió de esa forma al contrario durante los siglos diecisiete y dieciocho ocurrió un proceso de altísima concentración de las tierras de las antiguas tierras comunales de estas poblaciones indígenas entonces básicamente el imperio español conquistó un continente e impuso las formas de producción y explotación vigentes para la época perpetuando al menos tres siglos de explotación basados en la propiedad territorial y en la concentración de esta en un grupo reducido de familias ese grupo reducido o ese modelo algunos autores en este caso Mario Sanoja Obediente un escritor venezolano importante en el área de antropología lo denomina la sociedad mantuana colonial esa misma esa misma sociedad mantuana colonial que tiene este proceso de acumulación de de la propiedad territorial durante 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 estos siglos 17 y 18 más tarde en el siglo 19 será ella misma la que va a terminar rebelándose y que empuñará las armas contra el imperio español reclamando derechos de comercio y la posibilidad de independizarse del imperio español en ese sentido diría el propio Sanoja demanda la libertad de comerciar con otros países distintos de España quieren liberarse de un tutelaje que ya no necesitan y que por el contrario está frenando la expansión de las fuerzas productivas de este lado del Atlántico y disminuyendo el ingreso anual con cargas impositivas que ya resultan intolerables entonces ese proceso de concentración de la tierra tiene como un primer corte o esa sociedad mantuana colonial tiene un primer corte en 1810 19 de abril de 1810 con la declaración de la independencia hay como una primera ruptura luego viene el proceso de independencia propiamente la guerra de independencia y al final con la muerte del libertador y fraccionó el proyecto emancipador que en su génesis además de independentista era unionista como lo expuso muy bien el profesor Ali se reinstalan entonces estos mismos grupos de poder así luego de la muerte del libertador se reinstalan estos mismos grupos de poder que previo al proceso de independencia de 1810 estaban un poco como en la retaguardia bueno estuvieron en la vanguardia en la primera etapa en la declaración de independencia pero luego el propio curso de la guerra los obligó salvo algunas honrosas excepciones con el propio libertador Simón Bolívar a quedarse en la retaguardia en tal sentido en 1830 se cierra esa etapa de dominio de la sociedad colonial mantuana y se instala en prejuicio de la mayoría de ese tiempo y de todo el siglo 19 y buena parte del 20 como lo vamos a exponer ahora la conocida por los historiadores como la república oligárquica y el modelo de la Venezuela llamada Venezuela agraria otros la llaman la Venezuela agroexportadora como que el hito el inicio de ese modelo que nos deja consecuencias importantes a nivel económico que que se desarrolla a lo largo de todo el siglo 19 y que en buena parte del siglo 20 lo seguiremos arrastrando básicamente hasta finales del siglo 20 no es sino con la revolución bolivariana donde muchos de estos temas que quedaron pendientes de 1830 se comienzan a discutir nuevamente entonces de la explotación de esos vastos latifundos de esos vastos latifundios propiedad de los antiguos hacendados y señores de la sociedad colonial mantuana surge una nueva oligarquía provincial amparada en el poder militar que ocurre que los estos antiguos dueños de la tierra hacendados esas primeras familias que tuvieron esa asignación de tierras por parte de la monarquía bueno van perdiendo como les venía diciendo pierden un poco el protagonismo verdad y esta familia entonces realizan una alianza con una nueva con este nuevo sector de militares que traicionan el proyecto unionista que traicionan el proyecto del libertador que dividen a la gran colombia y en ese sentido se fusionan y forman una nueva clase de oligarquía provincial terrateniente que se va a dividir en este segmento militar y por el otro lado están estos estos mantuanos esta reserva de mantuanos que aún quedan y que se va a fusionar con algunas familias verdad de la de la llamada burguesía comercial que bueno mediante matrimonios o asociaciones verdad conforman una nueva una nueva casta en el poder entonces el palabras de de el compañero otro autor venezolano que se llama orlando araujo que tiene un libro muy interesante que se llama venezuela violenta verdad él dice los hombres que hicieron la constitución de 1830 nuestra primera constitución como república de venezuela separada del proyecto de la gran colombia verdad los hombres que hicieron la constitución de 1830 eran los mismos dueños de tierra que habían convocado al pueblo para la conquista del poder político eran los descendientes directos de aquellos conquistadores y colonos que desde el siglo dieciséis venían pasándose la tierra de siglo en siglo cada vez con mayor número de fanegadas y menor número de dueños es decir el siglo diecinueve según el propio araujo será un siglo de terra terra o sea de un siglo de acumulación de tierra que me fue ahorita la palabra pero un siglo de estos terratenientes o de personas que se alimentaban de tierra de acumular tierra terrofagos esa es la palabra terrofagos entonces sin embargo en el propio proceso de independencia hay unos antecedentes interesantes hay un decreto del libertador en 1817 que estas disposiciones legales que surgen a partir de la independencia o de la división de Venezuela de la Gran Colombia que comienzan a derogar ese decreto del libertador por ejemplo el decreto del libertador de secuestro y confiscación de propiedades y raíces de bienes inmuebles pertenecientes a los realistas emigrados dados por el libertador Simón Bolívar el 3 de septiembre de 1817 constituye el más antiguo acto jurídico en materia de bueno es como un antecedente al tema de la reforma agraria y es un antecedente también de las disposiciones o del poder del Estado sobre los grupos de poder en términos de del manejo de la economía ¿no? hoy en día nuestra constitución por ejemplo la constitución bolivariana de la república bolivariana la constitución bolivariana que fue aprobada en el 99 contempla por ejemplo el interés el interés social pues o sea la propiedad está condicionada al interés social no hay una propiedad ilimitada ¿no? ese es un un principio interesante un antecedente de ese principio está en ese decreto del libertador de 1817 ¿verdad? tendente a fundamentar el reparto de tierras inmuebles muebles y semovientes ¿verdad? y que justamente las legislaciones o los las disposiciones que se aprobaron posterior a a 1830 dicen bueno el derecho a la propiedad es incompatible con cualquier forma de confiscación y no importa tal interés social ni interés del desarrollo nacional finalmente esta esta nueva o ese proyecto que se consolida a partir de 1830 lo vamos a llamar como una república de propietarios que los historiadores entonces lo llaman la la república oligárquica ¿no? la famosa república oligárquica esa república oligárquica entonces va a estar conformada por propietarios diferentes grupos ¿verdad? como ya le decía el grupo de los mantuanos se va fusionando con las casas comerciales estas casas comerciales eran personas fundamentalmente de origen alemán de origen británico ¿verdad? incluso austriaco que se casan o tienen de alguna forma asociaciones familiares con estos grupos de mantuanos está la casta militar que traiciona el proyecto unionista de independencia suramericana propuesto por Miranda y por Bolívar ¿verdad? y por otra parte surge un nuevo sector bueno entre ellos entre este grupo militar y este grupo de mantuanos y de la oligarquía y de la burguesía comercial se forma entonces lo que se conoce como la oligarquía latifundista esa es fundamentalmente una una forma ¿verdad? de de perpetuar el dominio la propiedad de la tierra pero basada en una propiedad provincial en un latifundio provincial ¿en qué cuál es una de las características importantes de este de este modelo? que lo bueno que los mismos tienen la capacidad de controlar eh poblaciones de esclavos mestizos zambos eh indígenas indios ¿verdad? y que eh a su vez estos son eh unos eh se desarrolla un tipo de relación de producción esclavista y en otros casos un tipo de relación feudal al mismo tiempo estos eh eh trabajadores o esta fuerza de trabajo es eh está condicionada o hace las veces de soldado de estos eh amos de la tierra de estos dueños de la tierra provinciales que básicamente desarrollarán un conjunto de enfrentamientos fraticidas que a su vez buscan eh a través del dominio que pueden tener sobre una provincia específica condicionar el poder que podía tener esta la burguesía comercial caraqueña que al mismo tiempo también tenía lazos con la llamada eh burguesía usuraria ¿no? la famosa burguesía usuraria ¿cuál va a ser la burguesía usuraria o de dónde proviene la burguesía la burguesía eh usuraria? Bueno básicamente del comercio de exportación del comercio hacia Europa de su relación o interconexión con el mercado mundial lo que le permite eh colocar los productos que surgen de estas eh extensiones de tierra que practican un tipo de producción eh intensivo en términos de explotación ¿verdad? y extensivo en términos de acumulación de tierra o del uso de la tierra es decir mucha tierra ociosa y al mismo tiempo mucha explotación de la mano de obra que dispone y además un uso de esta abusivo en términos incluso eh de 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 no garantizar las condiciones mínimas es decir no hay un este tipo de modelo eh de la de la república oligárquica es entonces un modelo en el cual eh se practica hacia afuera hacia las fronteras de Venezuela hacia afuera se practica un libre comercio se practica una libertad de cambio pero hacia al interno de Venezuela se practica entonces relaciones de tipo feudal relaciones de tipo esclavista entonces y esa y ese dominio ese ese basado en esa en 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 estas extensiones de tierra que además dividen el país en 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 una vocación agrícola que quizás fue un poco definida en el proceso colonial eh le permite entonces colocar ciertos productos en Europa como el café cacao añil y en buena medida en los llanos el tema de el tema ganadero aunque de producto de la guerra independencia hay un hay una baja producción hay un hay un desmejoramiento del del ganado entonces esa esa capacidad de colocar estos productos verdad le permite a su vez tener la disponibilidad tener un excedente que los convierte al mismo tiempo en prestatario los convierte en prestamistas esos estos prestamistas en en el año de 1834 bueno logran aprobar como parte también de esta república oligárquica logran aprobar la llamada ley de libertad de contratos esa ley de libertad de contratos de del 10 de abril de 1834 estuvo vigente hasta 1848 esta ley establece por ejemplo que pueden pactarse libremente que los contratos pueden pactarse libremente para hacerse efectivo el pago de cualquiera creencia se rematen los bienes del deudor por la cantidad que se ofrezca por ellos el día y hora señalada para la ciudad y el artículo 2 en todos los demás contratos así como como en el interés que en ellos se estipule cualquiera que sea también se ejecutará estrictamente la voluntad de los contratantes términos generales le da una libertad a esta a este sector de la burguesía usuraria prestamista que al mismo tiempo está asociada a la comercial y que está asociada a este sector de los mantuanos que mencioné anteriormente le da la libertad de prestar y de imponer condiciones sobre los préstamos que otorga colocar plazos y en caso de que no se cumplan esos plazos entonces podía liquidar los bienes de de quienes se endeudaban y podía liquidarlos por el precio que ellos quisieran y en el plazo que ellos quisieran ese era básicamente el modelo de la ley de libertad de contrato este básicamente el modelo le funcionó pero le funcionaba como modelo de acumulación a este pequeño sector de la población de la burguesía caraqueña usuraria comercial de este sector de los hacendados mantuanos que a su vez están asociados con ellos y esta oligarquía terrateniente militar provincial que de alguna manera intentará desafiar el poder de este grupo de esta oligarquía caraqueña en esa medida bueno surge el debate entre el partido conservador y el partido liberal era como los dos modelos que estaban en discusión sin embargo cuando se observan los programas políticos cuando se observan las propuestas ninguno de los dos bandos ofrecía realmente una reforma agraria ninguno de los dos el bando conservador mucho menos el bando del liberalismo que según autores como otro venezolano que se llama Domingo Alberto Rangel Domingo Alberto Rangel plantea por ejemplo que el bando de los liberales debió plantear la posibilidad de modernizar Venezuela de plantear el desarrollo capitalista de hacer la reforma agraria sin embargo el partido liberal estaba compuesto también por segmentos de la burguesía provincial militar y al mismo tiempo bueno por una capa digamos intelectual caraqueña de pensadores como Antonio Leocadio Guzmán que tenía un periódico que difundía las ideas del partido del partido el periódico por el cual por cierto Ezequiel Zamora era seguidor y además en su etapa ya aquí ya caemos en Zamora en su etapa ya de comerciante en Villa de Cura se convierte en uno de los dirigentes del partido liberal entonces en ese sentido esta oligarquía latifundista se constituye básicamente en un freno al desarrollo de las fuerzas productivas de Venezuela se convierte en un modelo de estancamiento en una forma de estancamiento ¿verdad? y en beneficio de un sector oligárquico este sector oligárquico además vivía en términos de ejercicio o de administración del poder vivía me gustaría que por allí le pasé unos gráficos a la compañera Yad si se podría mostrar al menos el primer gráfico sobre el comercio exterior de Venezuela en el periodo de 1830 a 1900 está la siguiente lámina esta creo que se ve allí el comercio exterior de Venezuela y entonces ahí lo vemos expresado en porcentaje del total del comercio exterior cuánto era cuánto representaban las exportaciones y cuánto representaban las importaciones en gris oscuro están las exportaciones y en gris oscuro están las importaciones y la fuente es del profesor Asdrú Valbatista de las bases cuantitativas de la economía venezolana vemos entonces que el modelo está la forma de ejercicio del poder y el modelo de acumulación de esta Venezuela latifundista que no hace la reforma agraria que está en beneficio además de esta oligarquía y este grupo de terratenientes comercial y provincial ¿verdad? y basado además en esta libertad de comercio permite entonces que el Estado o los ingresos que percibe la hacienda pública van a venir de las aduanas en los cuales era fundamental se pagaba más por el tema de las de los derechos ¿verdad? de exportación que perdón por los derechos de importación que por los de exportación el profesor Sanoja obediente Mario Sanoja en su libro de historia sociocultural de Venezuela nos ofrece unos datos interesantes al respecto él dice en los años 1842 o entre los años 1842 1843 y 1877 y 1878 es decir está comparando dos periodos por ejemplo los ingresos fiscales principalmente percibidos por derechos de exportación aumentaron entre 83% en el primer periodo y 91% en el segundo periodo y los gastos públicos aumentaron de 140% y 183% es decir en el primer periodo aumentaron 140% y 183% que quiere decir que a pesar de que el modelo funcionó que le reportaba o sea los ingresos fiscales principalmente venían desde las aduanas del comercio exterior los gastos superaban de forma importante a estos ingresos ello nos revela que el funcionamiento del Estado Nacional era deficitario por lo cual se tuvo que recurrir a solicitar préstamos en el este es como que una otra de los elementos característicos de esta república oligárquica el proceso de endeudamiento convirtió a Venezuela en una en una forma de economía para la época crónica sufrimos un endeudamiento crónico mucho de estas deudas se heredaron de la guerra de independencia nuestro principal acreedor era Gran Bretaña Inglaterra además era nuestro principal socio comercial luego de 1830 en adelante y esta deuda bueno fue repartida en base a un proceso de negociación con los con los otras repúblicas que pertenecieron a la Gran Colombia sin embargo producto de esta dinámica en la cual se da el proceso de liberal de liberalismo de o de libre cambio entre 1800 fundamentalmente entre 1834 y 1842 ¿verdad? hay cierta estabilidad pero desde 1842 en adelante comienza producto de la caída de los de los precios de los productos agrícolas comienza cierta inestabilidad en el mercado mundial y esto y esto obviamente va a impactar en los ingresos fiscales de la nación lo que va a traer como consecuencia nuevos endeudamientos y que haya digamos un gasto o un funcionamiento deficitario del Estado o Nación para aquella época entonces eso va a llevar bueno al establecimiento de contratos leoninos de endeudamiento esos contratos uno de los cuales lo lo adelanta en un primer momento Guzmán Blanco Guzmán Blanco sirve de negociador y en otro momento es el propio PAE que envía a otros a otros negociadores por ejemplo llegamos a a a a tener una forma de de entrega total al tema del endeudamiento que les voy a buscar un pasaje acá sobre este tema donde la burguesía esta burguesía comercial en en el contexto ya de la guerra federal le ofrece le ofrece llega al ofrecimiento de la región Guayana la región Guayana es uno de la uno de los estados de las dependencias federales de Venezuela que tiene un importante recursos minerales tiene que todavía aún hoy se siguen explorando importantes reservas hídricas es una extensión territorial importante o sea es un estado de una riqueza significativa e histórica para Venezuela bueno para el momento en el contexto de la guerra federal la burguesía esta burguesía usuraria comercial con el objetivo de deshacerse de Zamora y de ese de de ese movimiento que se empieza a aglutinar producto de todas estas características que les estoy comentando de todo esto de todas estas condiciones socioeconómicas que llevan a la revuelta de la guerra federal ¿verdad? y que Zamora en buena medida es identificado por ese pueblo excluido de campesinos de indios de zambos es identificado entonces como el líder idóneo para llevar el proceso de transformación y más allá de lo que podía hacerlo el propio partido liberal entonces esta burguesía comercial usuraria que entiende de esto le ofrece al reino de Inglaterra la región guayana a cambio de que intervenga y logre apaciguar logre derrotar a a a las tropas de la de la federación o sea llegan al extremo de ofrecer esto de ofrecer parte del territorio venezolano ¿verdad? y estoy buscando la cita pero no no la encuentro y este no solo esto sino que además este que los acreedores británicos se cobren la deuda o sea una serie de contrataciones leoninas ¿no? al mismo tiempo bueno ofrecen el 55% de los ingresos de aduanas de este comercio de exportación e importación el 55% en un primer momento de las aduanas de Puerto Cabello y La Guaira y entonces se van se va estableciendo pues un proceso de endeudamiento y de acercamiento de las posibilidades del desarrollo nacional de las posibilidades de 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 transformar la estructura económica venezolana y no es sino está bien entrado el siglo 20 es decir no es sino hasta allá por allá en después del año 36 en la que con el con más bien diría yo que más el año ya por el año 26 el petróleo sustituye como principal producto de exportación a los productos agrícolas en 1926 sin embargo no es sino hasta la década de los 30 40 del siglo 20 cuando ya comienzan signos importantes de demodernización entonces no es sino con el petróleo cuando ocurre la modernización forzosa del país verdad que nos bueno que nos va a dejar nuevos problemas pero estos problemas de la independencia verdad por ejemplo es fundamental la necesidad de la una distribución de la riqueza la necesidad de un nuevo reparto de la riqueza la necesidad de una reforma agraria son problemas que bueno que vamos a heredar hasta los inicios de la revolución bolivariana este siguiente gráfico nos da una idea un poco de la participación de las potencias en las importaciones venezolanas lo interesante de este gráfico y por eso se los traje es que si ustedes ven allí la línea amarilla en los Estados Unidos y la línea que es como un gris que está arriba el reino de Gran Bretaña y ustedes ven bueno que Gran Bretaña como les decía hace un momento era nuestro principal socio comercial durante todo el siglo XIX sin embargo se ve lo que pasa es que estoy viendo desde el teléfono se ve ya ahí hay como un efecto tijera y ya a finales del siglo XIX ven el ascenso de la participación de los Estados Unidos en el comercio en las importaciones lo que Venezuela recibe importa y obviamente esto se va a profundizar a partir del desarrollo de la industria petrolera y sobre todo con la imposición del tratado de reciprocidad comercial firmado por el presidente López Contreras ya en la década del 30 del siglo XX entonces son estas las causas de de la guerra federal son estas las causas de la rebelión de Ezequiel Zamora son estas las causas que motivaron el aglutinamiento el amalgamiento de una base social alrededor de Ezequiel Zamora que acompañó en eso en la en la en la en la primera rebelión en 1846 como después ya propiamente en 1859 y 60 hasta hasta bueno hasta su asesinato de la cual hay por lo menos dos hipótesis una que fue una bala un francotirador de una que disparó una bala desde el bando conservador y hay otra incluso una hipótesis de que fue desde el mismo bando liberal sin embargo cuando se revisa la historia y se revisa el tratado de coche como el bando de los de los federalistas terminó entonces perpetuando dejó las cosas tal cual estaban no tocó los intereses de la burguesía comercial no aunque plantearon un proceso de modernización todavía en Caracas hay vestigios de lo que fue en términos urbanos algo de ese proyecto sin embargo en términos de estructura socioeconómica en términos de desarrollo de las fuerzas productivas en términos de modelo económico se fue perpetuando las mismas causas que llevaron a la población venezolana a unirse al ejército libertador en la guerra de independencia y que llevaron al mismo tiempo a unirse a la causa de la guerra federal entonces hoy luego es con la revolución bolivariana que con la ley de tierras por ejemplo y desarrollo agrario aprobada por el comandante Chávez que vuelve un proceso de repartición de las tierras por cierto el comandante Chávez planteó que se debía entregar las declaraciones sucesorales de los títulos de propiedad desde el primero que asignó es decir estos terratenientes este es un número de familias que no crean que cambiaron mucho desde el siglo diecisiete hasta el siglo hasta fin hasta principios del veintiuno la ley de tierra se termina aprobando en el 2001 no cambiaron mucho el presidente Chávez entonces les exigió los títulos de propiedad desde el primero que se emitió es decir que se emitió el rey de España hasta nuestros días y se descubrió en muchos casos falsificaciones ampliaciones sin ninguna fundamentación jurídica sin ninguna fundamentación económica y muchas de estas tierras fueron entonces expropiadas repartidas democratizadas entre la masa campesina entonces la vigencia Zamora sigue estando vigente la vigencia de Zamora y de la guerra federal es un grito de rebelión por las causas justas por la igualdad por la distribución de la riqueza por la reforma agraria que a pesar de que tenemos una ley de tierra hoy en día sigue seguimos las luchas por la democratización de la tierra en Venezuela en Venezuela hasta hace unos dos años hubo una marcha campesina que llegó a la ciudad de Caracas con sus demandas y con sus propuestas y hay un movimiento campesino activo que mantiene sus luchas hay organizaciones campesinas que participan de diferentes mecanismos de producción y democratización de la producción por ejemplo el plan pueblo a pueblo que en otra exposición conversamos sobre esto y entonces en esa medida Zamora sigue estando vigente sigue estando su legado y sus consignas verdad como parte y como acompañante del movimiento campesino venezolano bueno muchas gracias se dejo ahora con Hernán pero por ahí viene gracias Pablo por esa por esa intervención y además por ese registro de análisis que permitió además complementar de muy buena manera lo que ya nos venía planteando el profesor Ali con esta con esta intervención entonces nosotros podríamos entrar como en una siguiente fase de preguntas y respuestas yo quisiera nada más hacer como algunos comentarios de intermedio para entonces leer un poco algunas de las preguntas que nos ha llegado de los participantes y de las participantes por un lado bueno comentar que en el caso de Ezequiel Zamora en la promoción que hicieron nuestros compañeros de Alba TV de esta de esta sesión se utilizan imágenes de una película que fue producida recientemente que se llama Zamora Tierra y Hombres Libres es una película venezolana de un director además muy conocido de trayectoria en Venezuela Roman Chalbot se la recomendamos creo que para quienes tengan la opción la posibilidad de mirarla puede ser un buen referente creo que por el chat podemos compartir alguna nota alguna sinopsis con datos sobre la película luego lo otro que quería comentar es que nos han estado comentando por el chat preguntando ¿no? de dónde puede estar disponible las sesiones hemos estado compartiendo y reiterando que los videos como tal de las de la de cada una de las sesiones están disponibles en el canal de YouTube de Red Alba TV también lo comparto también compartí el nombre por el por el Zoom por el chat como para que todos y todas lo tengamos disponible y posteriormente una vez que concluya el el seminario este año estarán disponibles también en inglés y en mandarín todas las sesiones en el portal de la Universidad Global por la Sostenibilidad ¿no? entonces bueno es un poco para decir y bueno también aprovechar de recordar que estamos haciendo en este momento un esfuerzo de un trabajo editorial con todas las sesiones del seminario para poder tener como uno de los resultados de este proceso una un libro en dos tomos de lo que ha sido el proceso completo de la de este seminario Venezuela en lucha pasado colonial legado revolucionario y regeneración comunitaria ¿no? bueno ya entonces para entrar antes entonces para el último comentario que quería hacer antes de entrar en la en las preguntas que hayan de los participantes es que fíjense que yo les comentaba que hay una una publicación un un texto político que es muy conocido acá en Venezuela que es el libro azul ¿no? el libro azul construido eh bueno como como una orientación como un mapa de navegación político para la revolución bolivariana construido en los 90 por Hugo Chávez es luego retomado recientemente en el 2013 por el presidente Nicolás Maduro con la partida física de Hugo Chávez surge la pregunta sobre cómo continúa ahora o las posibilidades de continuidad del proyecto bolivariano y Nicolás Maduro trae este libro y lo reedita justamente como una reafirmación del debate sobre el proyecto histórico de la revolución bolivariana quiero comentar que en palabras de Nicolás Maduro en esta en este libro en el prólogo habla de que Chávez trae al presente el espíritu zamorano en función de que entendamos la continuidad de la lucha entre desposeídos y oligarcas que se adueñaron del poder esto un poco para también dialogar con parte de las cosas que nos planteaban Alí y recientemente nos planteaba Pablo sobre esa lucha que continúa entre desposeídos y oligarcas que han venido acumulando los más groseros privilegios y Zamora es la batalla social que no termina la batalla por la igualdad este es un planteamiento que directamente de Nicolás Maduro en esta reedición del libro azul y que ya propiamente de la edición original del libro azul hay un planteamiento que hace Chávez que lo quiero también leer de manera textual que plantea se recuerdan que al inicio les comentaba que un poco el análisis del que surge o parte del contexto del que surge la idea de este libro azul como guía del proyecto de la revolución bolivariana justamente parte de la idea de la crisis de las ideologías de izquierda en la región en Latinoamérica para finales de los años 80 se plantea y entonces este es un libro que está atravesado por el debate sobre el modelo ideológico Chávez plantea el modelo que completa la trilogía ideológica del proyecto político es el de Zamora que ahora resurge de las entrañas de la historia patria está conformado por una síntesis filosófica orientadora aquella que estremeció a la oligarquía conservadora cuando Ezequiel Zamora esa que sin duda alguna más allá de donde salió la bala sabemos que fue justamente de esa oligarquía conservadora contra el general del pueblo soberano cuando lanzó sus tremendas consignas federales hoy quiero mencionar estas tres consignas porque me parecen interesantes como una síntesis de esa del planteamiento político de la rebelión popular de Zamora la primera es tierras y hombres libres tierras y hombres libres la segunda es elección popular y la tercera es horror a la oligarquía entonces bueno quiero dejar eso en el aire como parte del contexto para esta siguiente ronda de preguntas y respuestas porque además creo que hay un planteamiento que lo mencionaba Ali y también lo rescataba Pablo que es la idea de que además Ezequiel Zamora plantea no solo creo la lucha por la igualdad sino también incluso pasa por la retoma del proyecto histórico la retoma del proyecto comunal que es el originario en Venezuela y que ciertamente rescata en una de las tesis de Mario San Mojo que ya tú lo mencionabas Pablo y de Iraina Vargas es justamente como la revolución bolivariana ha sido un proceso una marcha acumulada de lo comunal como esencia y nosotros nos referimos a lo comunal que además las cinco leguas de tierra para el común la eliminación del sistema de cobro de arriendo de la tierra la fijación de los jornales en función de las labores que se realizan la idea además de poner un conjunto de animales de bestias en este caso de vacas para las tierras del común en función del consumo de la comunidad habría que entonces quizás dejar una idea que ha sido también parte de los debates de este tiempo que Ezequiel Zamora no solo o no tanto planteaba la idea de tierras y hombres libres sino que planteaba la comunidad de tierra esta idea de volver sobre una lógica donde la propiedad es básicamente una noción un concepto venido de Europa venido de la modernidad y que en Venezuela la reconstrucción de un proyecto histórico pasa justamente por la retoma de lo común lo comunal es entonces la vuelta a la ruptura de esa idea de lo individual y el traído de nuevo del colectivo y eso muy probablemente es parte de la esencia de la revolución federal liderada por Ezequiel Zamora en el grupo ahora voy a compartir en el chat algunos de los links con el libro azul que lamentablemente no he conseguido una versión en inglés solo una versión en español podríamos ver cómo trabajamos más adelante con una versión en inglés y también como les comenté de la sinopsis de la película de Ezequiel Zamora para quienes puedan luego accederla ahora sí entro entonces a leer algunas de las preguntas o comentarios que han llegado bueno hay un comentario de que efectivamente cuando el hiperespañol llegó a Venezuela lo que más le interesaba en el país era la tierra el cacao el café ítems que no podían ser cultivados en Europa por supuesto hay gente que plantea entonces la necesidad de que le compartan las referencias que hemos comentado ya las voy a compartir por el grupo alguna gente incluso está planteando también bueno el grupo es interesante porque entonces alguna gente ya empieza a quedar a generar vínculos déjenme hacer un chequeo rápido a ver si hay nuevas preguntas actualmente estamos en la constitución de una república oligárquica de un paesismo es una pregunta que hacen algunos compañeros una duda que nos plantea bueno Edson Silva nos plantea si es posible hablar un proceso un poco sobre el papel de la educación pública en el proceso revolucionario venezolano no es lo central dentro de esta del tema de hoy pero bueno igual lo vamos a plantear para que el compañero Pablo pueda comentar al respecto una duda que nos plantea Paola Moncada es desde qué año el imperio español empezó a explorar nuestros rubros como cacao y café cuando éramos la antigua capitanía general de Venezuela en este momento todavía los cultivos de los rubros anteriormente mencionados tienen importancia para nuestra maquinaria económica ajá esas son algunas de las preguntas que llegan por aquí quizás entonces ahora le doy la palabra a Yadet Sitzue para que complemente con algunas de los comentarios o preguntas que puedan haber llegado por el lado del streaming en China Yeah Yeah We are interested in land reform so as far as we know Me interesa la reforma agraria el presidente Maduro continúa en la línea del presidente Chávez podría hablarnos de la situación actual de la reforma agraria en la Venezuela de hoy y la primera pregunta la otra es pudiera comparar la reforma agraria de Zamora con la reforma agraria de Chávez Ajá aquí tenemos entonces una continuidad de algunas de las preguntas que han sido recurrentes durante este seminario y específicamente en esta sesión que es el tema de la reforma agraria tal que como comentaba anteriormente es un tema fundamental específicamente planteaban cómo ha sido el avance de la reforma agraria en estos años de la revolución bolivariana cuál ha sido la relación además de tanto de inicialmente con Hugo Chávez con relación a la reforma agraria y luego con Nicolás Maduro con respecto a la continuidad de la reforma agraria como como proceso a ver si hay otro comentario antes de darle la palabra a Pablo sí sí ok hay una hay una pregunta en desarrollo que tiene Paola Moncada pero bueno creo que la está escribiendo todavía así que podemos esperar un poco que la termine de completar bueno pero ya tenemos entonces una batería de preguntas con base a las cuales le podemos dar la palabra a nuestro compañero Pablo ajá sobre el tema educativo primero bueno todo proyecto revolucionario es un proyecto educativo de hecho desde el inicio de la de la revolución bolivariana se ha hecho un énfasis importante en en el tema educativo pedagógico uno de los proyectos vanguardia que seguro lo han comentado en otros foros es el de las escuelas bolivarianas luego eso llevó a los liceos bolivarianos es decir toda la educación básica la llamada educación básica el profesor Ali también comentó sobre las misiones las misiones sociales tienen un alto componente educativo la misión Robinson que logró la alfabetización del 98% de la población la misión Rivas que logró incorporar a la gente que había quedado excluida del sistema de educación básica la misión Sucre que logró también incorporar a más de 400 mil personas a la educación universitaria que habían sido excluidos del sistema convencional por las universidades entonces toda revolución en buena medida es un proyecto educativo y creo que se han hecho grandísimos esfuerzos y va y va concatenado con esa búsqueda de igualdad social con esa búsqueda de distribución de la riqueza de creación de oportunidades también que bueno son las demandas del pueblo venezolano desde desde los primeros tiempos en los cuales este nació la idea de del proyecto emancipador ¿no? hablamos también de la si hoy en día somos una república oligárquica algo así entendí bueno la república oligárquica básicamente se culminó desde mi punto de vista voy a dar mi opinión la la república oligárquica terminó con el desarrollo de la industria petrolera en venezuela con el desarrollo del capitalismo en venezolano con la forma particular del desarrollo del capitalismo venezolano que no es otra que fue el capitalismo petrolero imperialismo petrolero a partir de allí eh surgen nuevos problemas o sea se o muy bien esta industria petrolera o este modo de producción del tipo capitalista se monta sobre los problemas que había dejado la la república oligárquica latifundio relaciones semifeudales un país desconectado sin vías de comunicación una venezuela que se dice bueno la venezuela agroexportadora pero bueno esa agroexportadora eran cuatro o cinco rubros agrícolas de los cuales servían para la acumulación de un grupo de familias un grupo de casas comerciales un sector de la burguesía comercial que viene desde la colonia es decir es la industria petrolero sin embargo este sector que que estuvo en el poder durante la república oligárquica va a rodear nuevamente a Juan Vicente Gómez hay algo incluso hay una anécdota de un capitán de la casa militar la casa militar es la la guardia presidencial que por allá en los años setenta si no me equivoco están ordenando limpiando el palacio de Miraflores el palacio presidencial y consiguen unos documentos unos papeles esos papeles este están como estorbando los iban a votar y deciden llamar a un historiador venezolano el presidente de la academia de la historia venezolana en este caso era Ramón J. Velázquez que bueno después terminó siendo presidente en el año noventa y cuatro pero por otras razones pero en este momento en los años setenta si no me equivoco le consulté mire presidente de la academia de la historia puede pasar por Miraflores para que revise unos documentos que aquí están molestando y creemos que los vamos a votar si no son de importancia cuando Ramón J. Velázquez va a Miraflores y revisa los papeles resulta que son las concesiones que otorgaron son los documentos de las concesiones que otorgó Juan Vicente Gómez las concesiones petroleras o las negociaciones a través de las cuales esta oligarquía terrateniente este sector de los terratenientes concedían o sea era una concesión sobre la concesión concedían los terrenos a las empresas petroleras y ahí están los montos reflejados ese documento después un historiador inglés puedo buscar la referencia Hernán se me fue ahorita el nombre un historiador inglés elabora una tesis doctoral de esto y si cuando ustedes revisan la lista de las familias van a encontrar similitudes tanto con las familias estas de esta oligarquía terrateniente que se formó tanto en el en la sociedad mantuana colonial que luego se posicionó en la república oligárquica y van a encontrar similitudes también o apellidos que le van a sonar con la actual burguesía capitalista venezolana es decir van a encontrar por ejemplo a unos capriles van a encontrar unos mendoza van a encontrar varios apellidos conocidos allí entonces somos una una república oligárquica en el sentido estricto no bueno en el sentido de la de la estructura socioeconómica que estaba allí fue la que predominó en el siglo 19 hasta comentaba yo en la en los aportes hasta por lo menos la década del siglo 20 cuando el petróleo permite la modernización del país bueno viene un proceso de incipiente de industrialización dependiente etcétera etcétera hoy día bueno el luego viene la la famosa el periodo este de alternabilidad del poder el llamado periodo democrático denominado por nosotros como la cuarta república que también fue un proceso de exclusión no podríamos decir que es ser una república oligárquica en sí es ser una república excluyente el modelo bipartidista con otras características dependiente del imperialismo estadounidense con la firma este del tratado de puntos fijos que bueno que es otro tema y luego tenemos ahora la quinta república la república bolivariana no tiene nada que ver con una una república oligárquica ah que producto de las sanciones producto de la crisis petrolera producto de la caída de los precios del petróleo de las fluctuaciones e inestabilidad del precio del petróleo en el mercado mundial que el presidente maduro ha llamado guerra de precios entre los países productores ha provocado una caída significativa de los ingresos petroleros por lo menos desde el 2013 y desde el 2015 tenemos un cierre de como una caída de los ingresos como resultado de las sanciones además y que luego en el 2017 le prohibieron al país tener relaciones financieras y comerciales con el mundo a partir del bloqueo comercial y financiero del presidente Trump y que en el 2020 además de todos estos problemas que tenemos los precios del petróleo llegaron a cero incluso negativos en Estados Unidos y tenemos además la crisis del COVID que ha detenido la economía mundial esto quiere decir bueno que la situación económica ha estado complicada y que aquellos fundamentos en los cuales se basaba el socialismo bolivariano que en todo caso uno de sus pilares era el tema de la renta petrolera hay que reconocerlo y esa renta petrolera hoy día no está al no estar esa renta petrolera bueno han tomado espacios grupos o tipos de relaciones que ya existían pero que ahora son más evidentes y que van tomando más fuerza y mayor posicionamiento en las relaciones económicas no quiere decir que esto sea una república oligárquica desde cuando se da el proceso de la Venezuela agroexportadora bueno algunos lo ubican o de la Venezuela agraria o este proceso digamos en los cuales se distribuyen las tierras venezolanas entre un número de productos agrícolas los llanos para los productos ganaderos los andes para café la zona centro occidental fundamentalmente con la caña de azúcar y otros rubros así como el cacao en la zona de la costa y nororiental y noroccidental disculpe bueno aparentemente son las reformas de de Carlos III en el siglo XVIII las que justamente así como digamos nos conecta con la economía mundial en términos comerciales a través de estos productos también va creando las condiciones para el proceso de independencia ¿no? pero en todo caso eso también está en discusión son algunos planteamientos algunos historiadores del área o desde una perspectiva de historia económica y algunos otros historiadores también lo ven así la continuidad entre Zamora Chávez y Maduro y el tema de la reforma agraria si se puede comparar bueno creo que también me referí con la segunda respuesta efectivamente desde el proceso de independencia o desde el proceso de la repartición de tierras muy bien en Venezuela bueno se ve una formación de tipo excluyente de la tierra que no podía ser de otra manera era un proceso de colonización hablábamos que las leyes de India justamente intentaron mitigar un poco el proceso que al menos no fuera tan violento sin embargo por lo menos para el caso venezolano fue igual de violento se fueron desplazando fueron desplazados las tierras comunales indígenas hubo un proceso de concentración de la tierra y entonces desde ese momento existe una necesidad de una reforma agraria justo desde ese momento entonces ¿cuál es la continuidad que existe? bueno Zamora efectivamente fue asesinado vilmente por una traición una bala traicionera pero su legado su propuesta su lectura que no es solo algo que se le ocurrió a él sino que es una demanda que viene producto de ese proceso violento de acumulación originaria de las tierras en el proceso de colonización que viene desde de esa Venezuela agraria que se acumuló en las diferentes revueltas que llevaron finalmente al proceso de independencia los llamados movimientos preindependentistas por ejemplo de negros libertos como José Leonardo Chirino ese conjunto de movimientos ese conjunto de 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 lecturas de de presiones de movilización de de masas de pueblos que buscaban finalmente la democratización de la tierra ese proceso lamentablemente los gobiernos del siglo XX de que intentaron el proceso de modernización tampoco lograron hacer una reforma agraria por ahí hay testimonios de de la de hay una ley que aprobaron en la en la cuarta república una o dos eh entiendo que Romulo Gallegos hizo alguna alguna propuesta al respecto igual Romulo Betancur pero ninguna de estas planteaba eh eh una reforma agraria como tal es el comandante Chávez a través en principio de un programa ideológico que se fue construyendo también el calor de las luchas que lo denominó el árbol de las tres raíces en principio y luego cuando toma el poder es distinto o sea el proyecto de Zamora o las masas que logró agrupar Zamora no logran tomar el poder toma el poder una forma del partido liberal pero que sigue que o que termina pactando esa oligarquía provincial con la oligarquía conservadora terrateniente es decir no ocurre la reforma agraria es con Chávez en el poder verdad que basado en el programa ideológico de Zamora entonces adelanta una reforma agraria verdad aprueba la ley de tierra que por cierto la ley de tierra es uno de los detonantes del golpe de estado de el 2002 contra el comandante Chávez la ley de pesca la ley de hidrocarburos son estas primeras leyes que ni siquiera habían entrado en ejecución simplemente confirmarlas como parte de una ley habilitante se provocó entonces la rebelión de Fede Cámaras es decir de esa burguesía comercial o de la la heredera de esa burguesía comercial de Fede Naga que justamente esa parte de la de los terratenientes de los oligarcas terratenientes y y de con apoyo del gobierno de los Estados Unidos con el apoyo del imperialismo que ya ha sido suficientemente demostrado se da el golpe de estado a Chávez sin embargo el pueblo restituye en menos de 48 horas al comandante Chávez y comienza como les comenté hace un momento la ejecución de la ley de tierras y el proceso de expropiaciones porque tampoco fueron confiscaciones aunque hay un conjunto de denuncias y algunos hacendados que fueron a los organismos internacionales todos ellos fueron indemnizados se les pagó esas tierras pero bueno la constitución de la república bolivariana de Venezuela contempla la posibilidad de por causa de interés nacional de interés social pueda ser usada la propiedad para el desarrollo nacional entonces si hay una continuidad del proyecto solo que bueno con intensidad distinta y desde posiciones gracias Pablo por esas respuestas y comentarios a partir de la esta segunda ronda de preguntas bueno como les comentaba como había acordado les compartimos por el chat del Zoom enlaces con la película en español Zamora Tierra y Hombres Libres para quienes les guste seguirla que por ahí de pronto pueden también complementar parte del relato del día de hoy les compartimos también un asunto de Hugo Chávez ahí puede ser descargable en pdf en el link que les enviamos afortunadamente también conseguimos una versión en inglés así que también pueden descargarla en inglés si es útil solo nos está faltando la versión en button one que ya nos queda detallar a Sid Suez y a las compañeras bueno creo no nos han llegado unas preguntas una de las compañeras una de las participantes la ventaja del chat es que ha permitido hacer comentarios de distinto tipo y alguna gente ha logrado incluso hacer hacer intercambios en el tema específico de la medicina tradicional entonces ya ahí se quedó desplazada le preguntaría si hay algunas últimas preguntas quizás algunos últimos comentarios muchas gracias por estas excelentes presentaciones estamos muy interesados en el tema de la reforma agraria en Venezuela en la actualidad podemos mantenernos en contacto y vamos a organizar una conferencia sobre la medicina tradicional en el próximo foro sur dado que el tema de la tierra y el tema de la medicina tradicional están vinculados nos interesa nos interesaría saber cómo las comunidades han estado implementando estos proyectos a través de las generaciones no solamente el tema de la tierra porque en el contexto de China la producción de alimentos va de la mano con la medicina tradicional medicina de las hierbas entonces haremos otros encuentros sobre la ley la reforma de la tierra y de la medicina tradicional queremos seguir explorando estos temas muchas gracias por su excelente presentación gracias Yade bueno entonces con ese con ese planteamiento que hace Yade que efectivamente allí tenemos como una perspectiva inmediata cercana continuar el proceso de debate sobre la reforma agraria y la lucha por la tierra en distintos espacios tanto en este seminario como en otros espacios se viene ya pronto a mediados de año el siguiente foro sur-sur por la sostenibilidad que es un espacio que viene organizando desde hace varios años la universidad global por la sostenibilidad la universidad lindal nuestras queridas compañeras kinchi yade y todo el equipo que nos acompaña así que seguramente ahí continuaremos muchos de estos debates quería entonces darles la palabra a nuestros compañeros exponentes para hacer entonces algunos comentarios de cierre de esta sesión primero le daremos la palabra a li y finalmente a pablo hay una cosa que nos preguntan que también quizás si ustedes tienen a la mano lo pueden comentar tanto a li como pablo que nos preguntan por el por el chat si tienen conocimiento de bibliografía en inglés que pueda ser concebible en en internet sobre los temas que hemos estado tocando hoy bueno le doy la palabra a li bueno Hernán si hay bastante bibliografía particularmente si consigo en la medida en que yo vaya consiguiendo esa bibliografía en inglés yo te la paso se la paso a Hernán de manera que Hernán sea el vínculo para pasársela a toda la universidad de allá de China y bueno y a todas a todas las personas que estén interesadas creo que este es un tema Ezequiel Zamora es un tema siempre de vigencia y porque es un tema vigente porque la comuna es un tema vigente la tenencia de la tierra la reforma agraria es un tema pablo dice algo importantísimo que es que el golpe de estado la intentó el golpe de estado a Chávez en el año 2002 precisamente fue por la cantidad de leyes habilitantes que tenía el presidente Chávez cuando en ese momento nosotros no teníamos el control todavía de la empresa más importante de Venezuela como era PEDESA es decir PEDESA hasta ese momento era una especie de complamen un estado dentro de otro estado y bueno pero para tú llevar a cabo una cantidad de reformas importantes transformaciones realmente verdaderas transformaciones sociales la creación de las misiones si tú no tienes un músculo financiero es imposible hacerlo eso lo entendió Chávez Chávez realmente fue el primer hombre el primer político Venezuela que cristalizó aquello que dijo Alberto Adriani que se le atribuye a Auler Pietri que es sembrar el petróleo si alguien sembró el petróleo aquí en Venezuela fue Hugo Chávez y el fruto de esa siembra está en más de tres millones de soluciones habitacionales de la gran visión que vive en Venezuela está en las canaimitas con lo que estudian los niños y niñas de Venezuela están los libros de texto de la colección bicentenario están las pensiones para los adultos mayores es decir está en una gran cantidad de obras de de índole social estoy muy contento Hernán te agradezco que me hayas invitado y un saludo revolucionario Pablo excelente tu participación y bueno si hay algún chance Hernán por ahí te envié una una imagen donde increíblemente en el año mil ochocientos treinta y dos Simón Rodríguez está criticando a la burguesía parasitaria en mil ochocientos treinta y dos me gustaría que la compartieras ahí Hernán para que la para que puedan leerla Pablo y toda la gente que está en nuestro en este chat en esta clase multitudinaria fíjense lo que es la tecnología estamos haciendo esto ahí está la ahí está la lámina muy bien los empresarios meramente capitalistas son una ruina manifiesta de la industria bajo la apariencia de protección nadie tiene derecho para ganar sino empleando su trabajo o arriesgando su capital hacer frente a una empresa contando con el trabajo ajeno sin comprometer sus intereses es la especulación más sencilla en cuanto a cálculo y de ordinario la más fácil porque cuenta con la miseria del obrero mil ochocientos treinta y dos Hernán y Pablo lo dijo mucho antes de que lo dijera Carlos Marx y Federico Engels en el manifiesto comunista y en toda la obra del marxismo bueno Hernán Pablo demás compañeros y compañeros de los distintos países del mundo estamos aquí a la orden siempre ahí están mis correos electrónicos mi cuenta de twitter es arroba rojasolaya mi correo el rector del pueblo arroba gmail.com un placer hermano Chávez vive la patria sigue ok muchas gracias Alí muchas gracias por esas palabras eh quería además comentar ya esto le quedará quizás como un último parte de la de los comentarios de Pablo pero nos comentaban desde Facebook alguien decía que Román Martínez Galindo en su libro Ezequiel Zamora nos cuenta como Carlos Delgado Chalbot que es el director de la película Zamora la que compartimos si se emocionó al presenciar en las academias de historia militar francesa como citaban la batalla de Santa Inés como ejemplo de batalla de fortificaciones bueno nos preguntan desde Facebook si podríamos andar un poco más sobre esa táctica empleada por Zamora en dicha batalla y bueno con eso le doy la palabra a Pablo para unos comentarios de cierre no soy experto militar sin embargo entiendo que la batalla de Sintinés es un ejemplo de guerra no convencional de una forma de realizar una táctica retardatriz defensiva que a la vez es ofensiva muchos lo dicen que es una de las primeras técnicas incluso de de trincheras usadas en la historia militar no lo puedo corroborar pero por lo menos fue mucho antes que la primera guerra mundial que la conocía como la guerra de trincheras ¿no? otro dato interesante es que la guerra federal ocurre mucho antes incluso que 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 al final es un conflicto campesino es un conflicto porque estamos hablando de un país rural de la Venezuela agraria es un conflicto que ocurre antes incluso que que la que otras revoluciones agrarias en el mundo o que otras guerras civiles que más o menos en la o cuyos preceptos cuyos elementos que las motivan son justamente situaciones similares a las que ocurren en Venezuela por ejemplo la revolución mexicana o la propia guerra civil en los Estados Unidos donde el norte industrializado enfrenta a a los estados sureños semifeudales esclavistas etcétera yo creo que son datos todo ese periodo venezolano está lleno de datos muy interesantes que que incluso los propios historiadores dicen que aún falta mucho por analizar y profundizar allí y por descubrir lecciones que nos pueden servir para el futuro yo igual estoy agradecido por la invitación creo que que la reflexión en torno a Zamora es de suma importancia en la Venezuela de hoy visto desde el punto de vista de la reforma agraria de la democratización de la riqueza de esa consigna de tierras y hombres libres horror aligarquía elección popular o sea son consignas que toda lucha por la emancipación va a tener y dar este debate en términos internacionales con personas de otro continente con otra cultura es sumamente importante interesante sobre todo porque finalmente encontramos puntos de o podemos encontrar puntos de conexión hay temas que son de interés común o temas que mueven la fibra de los pueblos no importa donde estén por ejemplo la cita que mostró hace un momento que le agradezco el profesor Ali sobre el tema de la burguesía comercial la burguesía intermediaria también tanto daño le hizo en la historia de China cuando los imperios europeos intentaron dominarla a través de diferentes mecanismos de negociación y donde hubo una burguesía comercial que se prestó a los intereses europeos en Venezuela es una situación similar son dos elementos comunes como esas burguesías intermediarias comerciales no aportan al desarrollo nacional y se convierten en obstáculo de las fuerzas productivas y el tema de la reforma agraria en Venezuela más allá de que en el 2001 no se aprobó la ley de tierras y que se han hecho importantes avances sigue siendo un tema pendiente sigue siendo un tema por profundizar creo que no es un tema que la reforma agraria no es simplemente un tema que se cierra y se logró creo que hay que constantemente estarlo debatiendo y sobre todo constantemente se va construyendo y hay que estarlo evaluando entonces y en ese sentido es importante comparar mirar reflexionar sobre no solo la experiencia histórica en nuestro país sino la experiencia histórica en los otros países en ese sentido bueno agradecido por la invitación Fernando bueno gracias a Pablo y a a Pablo y a Lí por esta por lo que nos han compartido el día de hoy sin duda además como siempre muy agradecido con todo el equipo que hace posible esta jornada yo no quisiera cerrar sin comentar por un lado que bueno el compañero el profesor Alí nos compartió un fragmento donde habla sobre estrategia y táctica de la batalla de Santa Inés que es una de las célebres batallas lideradas por Ezequiel Zamora y que alguien por vía de la transmisión en Facebook nos preguntaba un poco sobre andar sobre esa estrategia yo evidentemente ni soy experto en el recorrido de Ezequiel Zamora ni mucho menos en la en la materia militar pero si quisiera comentar al menos un tema que ha sido una anécdota que es constitutiva de estos 20 años de la revolución bolivariana en Venezuela tal como hemos mencionado varias veces y justo lo mencionaba Pablo recientemente en el año 2002 en Venezuela hubo un golpe de estado fue un punto de inflexión importante de lo que venía siendo la revolución bolivariana como proceso democrático que partió de una constituyente y venía de un fuerte apoyo popular esos años posteriores al golpe de estado pasaron por un año muy fuerte de ataque a la industria petrolera hubo un sabotaje masivo a la industria petrolera nacional así que fueron unos años de fuerte crisis veníamos de un golpe de estado en el 2002 2003 un sabotaje a la industria petrolera eso fue uno de los grandes bajones del ingreso nacional un fuerte ataque contra el gobierno venezolano contra la revolución bolivariana y parte del proceso constituyente venezolano es que se cambian las reglas de juego de la democracia por lo tanto en el 2004 se activa un mecanismo de consulta que la revolución bolivariana impulsó que fue la posibilidad de consultas constitucionales una de ellas a mitad de periodo presidencial a mitad de periodo presidencial en venezuela se puede activar un mecanismo por vía de recolección de firmas masivas para convocar a un referendo donde se consulta la posibilidad de continuar el mandato presidencial o revocarlo justamente en el 2004 entonces nos tocó en venezuela vivir el primer referendo revocatorio al mismo tiempo en el caso del chavismo significó un golpe moral porque sentíamos que por primera vez se estaba dando una demostración de fuerza en contra de lo que era la revolución bolivariana fuerza electoral en este caso todos estábamos muy angustiados todos estábamos afligidos durante esos días y justamente yo no recuerdo ahorita el día pero en el momento en el que se aprueba creo que eso fue cerca de abril muy probablemente en el que se anuncia la convocatoria referendo revocatorio el presidente Chávez nos convoca al pueblo al paracio de gobierno y nos acercamos todos en movilización como solía ser la costumbre y como siempre ha sido durante estos años y el comandante Chávez prepara un discurso en el cual nos plantea cuál es la estrategia a seguir frente al referendo revocatorio y justamente el presidente Chávez planteó como parte de su campaña que la estrategia que estábamos siguiendo era una estrategia similar a la que Ezequiel Zamora desarrolló durante la batalla de Santa Inés que es lo que él llamó una estrategia retrógrada la batalla de Santa Inés uno de los temas que lo hace famoso es que la estrategia de Ezequiel Zamora fue replegarse del punto controlado que era Varinas y eso está en el relato que nos compartió Ali en el chat se repliega de la zona tomada de Varinas el ejército enemigo entra y además siente que está ganando porque se retira a tu enemigo entonces tú sientes que está ganando y se va a perseguir al enemigo se va a perseguir a las fuerzas de Zamora Zamora había preparado entonces un camino por el cual venían siguiéndolo y había generado fortificaciones en los lados posiciones en los lados del recorrido por el cual no iba a seguir el ejército enemigo y aplica lo que entonces en ese momento llamaban una estrategia de tenazas el enemigo que venía confiado persiguiendo al ejército de Zamora el ejército de Zamora se había acomodado por los lados de ese recorrido y se cierra sobre el ejército enemigo derrotándolo contundentemente el comandante Chávez trae entonces la idea de esa batalla en ese momento que era duro para nosotros donde sentíamos que estábamos perdiendo pero el comandante Chávez dice no es una pérdida estamos haciendo una maniobra retrógrada para luego aplicar las tenazas y atacarnos ese año en 2004 fuimos al referendo revocatorio y la mayoría del pueblo desde las misiones sociales desde la organización popular se volcó sobre las elecciones y ciertamente aplicamos la misma estrategia de tenaza y barrimos a la oposición en ese referendo que fue aprobatorio de la continuidad del gobierno bolivariano salió fortalecido de eso que sentíamos que era un revés político terminó siendo un proceso de fortalecimiento tal como lo fue en su momento la batalla de Santa Inés bueno no quería dejar de compartirles esa esa anécdota un poco a propósito de las preguntas que se han que se han hecho ya estamos entonces terminando nuevamente le agradecemos a Ali Ramón Roja Alaña y a nuestro compañero Pablo Jiménez por esta fantástica sesión del día de hoy le agradecemos como siempre a nuestras compañeras intérpretes por el valioso labor la valiosa labor que realizan que realizan permanentemente tanto interpretando al mandarín como al inglés de manera simultánea le agradecemos a todos y todas las participantes tanto por Bilibili tanto por el chat de Zoom tanto por Facebook y bueno por supuesto le agradecemos como siempre a los organizadores que hacen posible esta actividad al Instituto Simón Bolívar a nuestras compañeras de la Universidad de la Universidad Global por la Sostenibilidad y a Alba Movimientos así que bueno nos vemos en la siguiente sesión de discusión la semana siguiente seguramente estaremos abordando sobre el tema de la juventud la juventud en lucha en la revolución bolivariana historias de vida de los procesos de construcción y lucha de los jóvenes que se han forjado en el proceso de revolución bolivariana bueno gracias saludos a todas y a todas tal como decían en la consigna venceremos